Konoha. Yo, Danzo, soy la verdadera tercera generación. 21, 40. Zorro novelas ligeras. Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos. Capítulo 21. Obviamente, Orochimaru estaba demasiado sorprendido por las palabras de Shimura Danz para responder. No esperaba que la otra parte dijera tal cosa. La carita pálida se puso roja, lo que parecía ser causado por la tensión interna, pero Orochimaru parecía más una persona normal en ese momento. ¿Qué? ¿No quieres? Los ojos de Shimura Danz me estaban apagados y había una interminable sensación de pérdida en su tono. Como si pensara que Orochimaru lo había rechazado, una sensación de frustración inundó el área. Y este cambio repentino hizo que Orochimaru entrara en pánico por un momento, y no supo qué decir. Maestro Okage, usted, usted me pidió que lo pensara, esto es demasiado brusco. Orochimaru, que está compuesto de calma y sabiduría, de repente sintió que su cabeza se congelaba en ese momento. Después de escuchar la respuesta de Orochimaru, Shimura Danz también se sorprendió un poco, pero pronto se dio cuenta. De hecho, después de todo, un tercer Okage de repente lo acepta como discípulo, incluso Orochimaru no puede aceptarlo por un tiempo. Entonces piénsalo detenidamente y podrás venir a la oficina del Okage a buscarme en cualquier momento si quieres. Shimura Danz también sabía que este asunto no debía apresurarse, así que dijo lentamente después de pensar un rato. Este asunto debe resolverse lentamente. Después de todo, Orochimaru es un tipo precoz, por lo que, naturalmente, tiene muchas cosas en las que pensar y también sopesará los pros y los contras de convertirse en discípulo del Okage. Pero para Shimura Danz no es gran cosa. Sería mejor si Orochimaru pudiera convertirse en su discípulo, y entonces la gente de su propia facción Okage también crecería. Aunque el clan Shimura tiene cierto estatus entre Konoha, no es tan importante. Si Shimura Danz no se hubiera convertido en Okage, me temo que la familia Shimura sería una familia de segunda categoría hasta ahora. Anuncio. Por eso Shimura Danz me elige cultivar talentos, cultivar personas de la familia Okage. Este es su propósito. Sin embargo, no estará intoxicado por el poder como Sarutobi Hiruzen. Si Shimura Danz me recuerda correctamente, en el libro original, Namikaze Minato no captó completamente el poder real después de ascender a la posición de Okage, y Sarutobi Hiruzen escucha detrás de la cortina detrás de él. A partir de este punto, basta ver lo obsesionado que está Sarutobi Hiruzen con el poder, y apenas puede liberarse. Gracias Okage-sama, lo pensaré detenidamente. Entonces me iré. Orochimaru respiró hondo después de escuchar la respuesta de Shimura Danz. Pensó que irritaría al señor Okage, pero este Okage parecía bondadoso y accesible. Bueno, vamos. Shimura Danz no lo detuvo, sino que abrió un camino para que Orochimaru se fuera. Banda de rodadura. Orochimaru se fue apresuradamente, Shimura Danz no pudo evitar sonreír al ver la espalda nerviosa. Orochimaru en este periodo es bastante interesante, bastante lindo. Comparado con el futuro Orochimaru, este Shiaosemaru frente a mí es más agradable. ¿Qué debería enseñarle? Por un momento, Shimura Danz se sumió en profundos pensamientos. Debes saber que Orochimaru es un hombre que domina la tecnología central. Aunque su fuerza no es tan exagerada, lo que ha dominado puede subvertir el mundo ninja. Entonces Shimura Danz no sabía qué enseñarle a Orochimaru. Anunció Maestro Okage. Maestro Okage. Un grito apresurado sacó a Shimura Danz de sus pensamientos. Vi a un ninjambu saltando rápidamente a su lado desde la distancia. A juzgar por su velocidad, era seguro que estaba ansioso por encontrar a Shimura Danz. ¿Qué te pasa? Estoy tan nervioso. Al ver que el ninjambu estaba tan ansioso, Shimura Danz frunció el ceño y dijo. Nube Shinobi, Nube Shinobi, Nube Shinobi está aquí. El tercer Raikage vino en persona, con sólo dos personas con él. Ambu Ninja dijo rápidamente en un tono muy rápido. Tsk, pensé que el tercer Raikage no vendría, parece que este tipo todavía está pensando en los ninjas de los seis caminos. Shimura Danz frunció el ceño y una extraña sonrisa apareció en su rostro. Afortunadamente, la verdad sobre las muertes del segundo Raikage y el segundo Okage se hizo pública en el mundo ninja. De lo contrario, Konoha Shinobi los habría interceptado y asesinado cuando ingresaron al territorio de la Nación del Fuego. Pudieron ingresar a la Nación del Fuego de esta manera porque Shimura Danz saludó a los ninjas en la frontera, así como a las fuerzas del Daimyo. De lo contrario, el tercer Raikage habría entrado tan fácilmente al territorio de la Tierra del Fuego. Debes saber que este es el jefe de las cinco grandes potencias. Incluso si el segundo Okage muere, la Majestad aún permanece. ¿Dónde están? Shimura Danz se estiró y dijo con calma. Ha sido conducido personalmente por el Capitano Mura a la oficina del Okage. El ninja Anbu respondió apresuradamente, por temor a que Shimura Danz se enterara de la noticia un segundo después. Anuncio ver al clan Uchiha e informa a Uchiha Kagami y Uchiha Ciri para asegurarse de que estén alrededor del edificio de oficinas del Okage en caso de que las negociaciones fracasen. Además, dile a Sarutobi y Ruzen que lleve cinco Jhnin y diez Jhnin para buscar ninjas Klaus Shinobi ocultos dentro de diez kilómetros de Konoha. Si lo hay, entonces dispara a matar. Los ojos de Shimura Danz me estaban llenos de frialdad e intención asesina. Como se esperaba del maestro Okage, el plan es tan completo. Dijo el ninja Anbu en secreto con admiración. Sí. Lo haré ahora. Después de que el ninja Anbu asintió y respondió, se convirtió en una sombra negra y desapareció en su lugar. ¿Vas a hablar de una tregua? Entonces tú, tercer Rai Kage, sangrarás profusamente. ¿En cuanto al equipo ninja de los seis caminos? Fantástico. Shimura Danz miró al cielo y murmuró, burlándose mientras decía la última frase. Definitivamente no devolverá la herramienta ninja de los seis caminos, sin importar cuáles sean las condiciones. Si el tercer Rai Kage se atreve a hacer algo, entonces Shimura Danz confía en que el oponente permanecerá en Konoha por completo. Después de todo, se puede decir que la actual Konoha es el pináculo del poder de combate. Están Shimura Danz, Uchiha Jiri, Uchiha Kagami y Uzumaki Linsu y con sello y encantamiento de gran maestro, por lo que Shimura Danz tiene mucha confianza para matar al oponente aquí. Si realmente no es posible, entonces dispara con el vórtice mito. Da la casualidad de que él también quiere ver si Uzumaki Mito realmente puede controlar las nueve colas en su cuerpo. Shimura Danz no fue directamente a la oficina del Okage a toda prisa, sino que regresó a casa y se puso la túnica imperial del Okage. Después de todo, se puede decir que esta es una reunión importante, por lo que Shimura Danz no tiene intención de usar su ropa habitual. Shimura Danz pronto llegó al frente del edificio de oficinas del Okage. Maestro Okage, finalmente está aquí. Después de ver la aparición de Shimura Danz, varios funcionarios de alto nivel en la aldea de Konoha tenían una sonrisa irónica y sorpresa en sus rostros. El paradero de su maestro Okage es realmente errático. Si Anbu no hubiera ampliado su personal, es posible que no encontraran a Shimura Danz por un tiempo. —Bueno, tercer Raikage, ¿están esperando ahí arriba? —preguntó Shimura Danz después de asentir levemente. —Sí, el tercer Raikage y sus dos guardias ya están esperando su llegada, Loro Kage. Dijo apresuradamente un Konoha de alto rango. —Jim, señorita Zili, esta vez tengo que molestarlos a ustedes dos para que actúen como mis guardias. De repente, Shimura Danz sonrió lentamente hacia una esquina. —Realmente sabes cómo llamar a la gente. Había dos espadas en la esquina, y estas dos personas eran Uchiha Kagami y Uchiha Zili, dos hermanos y hermanas. Parece que el tercer Okage quiere darle un golpe al tercer Raikage. Uchiha Hirri sonrió suavemente. Aunque los dos no estuvieron de acuerdo directamente, a juzgar por sus palabras y comportamiento, aceptaron la petición algo irrazonable de Shimura Danz. —Pero Okage-sama, ellos son Uchiha, uno. Anuncio. El rostro de Shimura Danz de repente se volvió indiferente, y había una pizca de intención asesina en sus profundos ojos negros, y miró al mayor Konoha que hablaba. La gente del lado lo detuvo apresuradamente y luego se disculpó directamente con Shimura Danz. —¿Qué pasa con la gente del clan Uchiha? Todos son aldeanos de Konoha, ¿quieres tratarlos de manera diferente? ¿O estás cuestionando el cultivo de Uchiha Kagami por parte del maestro? Las palabras de Shimura Danz de repente hicieron que el cuerpo y la mente del hombre cayeran en un sótano de hielo en un instante, y su cuerpo tembló un poco. Sí, lo olvidó, Uchiha Kagami era guardaespaldas al lado del segundo Okage, y el segundo Okage confiaba mucho en él. Al decir esto, está cuestionando que la decisión del segundo Okage sea incorrecta. Por un momento, empezó a sudar frío, luchando contra Keke. —Danzo, olvídalo, el tercer Raikage todavía nos está esperando allí arriba. Después de ver la escena congelada, la voz de Uchiha Kagami sonó lentamente. Y esto también le dio a Shimura Danz un paso hacia abajo, y también hizo que un rayo de esperanza surgiera en los ojos del mayor de Konoha. —Te perdonaré hoy. Shimura Danz magitó la túnica imperial del Okage y entró al edificio de oficinas del Okage con un resoplido frío. En ese momento, Uchiha Kagami y Uchiha Zili se miraron y ambos vieron la complejidad y la gratitud en sus ojos. Uchiha Jiri tenía sentimientos encontrados en su corazón y surgieron miles de pensamientos. No esperaba que Shimura Danz realmente hablara en nombre del clan Uchiha. Desde este punto, se puede ver que Shimura Danz realmente heredó la voluntad del segundo Okage. Se trata a todos los habitantes del pueblo por igual y se trata a los demás sin gafas de colores. La impresión que Uchiha Jiri tenía de Shimura Danz mejoró mucho y se encariñó cada vez más con este joven Okage. Uchiha Kagami sintió una conmoción sin precedentes en su corazón. Al mirar la espalda de Shimura Danz pareció ver a su maestro. Maestro, tu elección es correcta. Un brillo brilló en los ojos de Uchiha Kagami. Anunció. Shimura Danz es una persona que vale la pena seguir, como se puede ver en el espíritu desinteresado de este momento. Pero Shimura Danz no pensó tanto. La razón por la que dijo esto es porque Uchiha Kagami es su buen amigo y Uchiha Jiri puede ser su futura esposa. Si fuera otra tribu Uchiha, tal vez no lo dijera tan en serio. Luego, Uchiha Jiri y Uchiha Kagami siguieron a Shimura Danzma a la oficina del Okage. Solo los pocos y desordenados Konohas de alto rango quedaron atrás. Pero no estarán en la cima de Konoha en el corto plazo, porque Shimura Danzma pronto tendrá un gran cambio. Oficina del Okage El tercer Raikage se sentó en el sofá con una postura erguida y cerró los ojos. Junto a él había dos ninjas Klaus Shinobi, un hombre y una mujer. El hombre tiene cabello rubio corto y piel clara. La piel de la mujer es bronce, que es similar a la tec del tercer Raikage, pero su figura es extremadamente caliente, lo que hace difícil apartar la mirada. Llevaba una bolsa de documentos en la mano y parecía que había muchos documentos dentro. Hacer clic. Se abrió la puerta. Señor Ai, no lo he visto en más de un mes, se ha convertido en el Raikage del fuego de tercera generación. Shimura Danzma miró al tercer Raikage que estaba sentado en el sofá de la recepción y sonrió alegremente. No esperaba que el tercero Kage fueras tú. Ha pasado mucho tiempo desde que dejé el campo de batalla. El tercer Raikage abrió los ojos y miró a Shimura Danzma frente a él. El joven frente a él, que tenía aproximadamente su edad, fue obviamente quien sacó al segundo Okaage del campo de batalla. Romper el asedio no escapó, sino que saltó al cerco de las fuerzas rebeldes de Jinjiao y Jinjiao en busca de un cadáver y luego luchó de nuevo. Anuncio. Incluso en su corazón, este coraje es sumamente admirado. ¿Cómo es posible que una persona tan amable y justa no sea admirable? Sus dos guardias, no son simples. El tercer Raikage rápidamente notó que Uchiha Kagami y Uchiha Jiri seguían a Shimura Danzma. Aunque los dos cubrieron su aura, no se veían diferentes de la gente común. Pero podía sentir ese cambio sutil, la fuerza de las dos personas frente a él definitivamente no era más débil que él, incluso más fuerte que él. Y esto también lo sorprendió. Konoha es simplemente tigre agachado, dragón oculto, hay tantos fuertes. Esto también lo hizo decidir en su corazón que nunca tendría malas relaciones con Konoha dentro de diez años. Porque Klaus Shinobi realmente no puede luchar y solo puede confiar en la recuperación para recuperarse. Tercero Kage, estoy aquí para cumplir la promesa que hice en el campo de batalla. Dijo el tercer Raikage lentamente después de respirar profundamente. Y esto también provocó un destello de sorpresa en los ojos de Shimura Danzma, y su rostro se conmovió ligeramente. Por la promesa hecha por el tercer Raikage, pero para adorar al segundo Okage. Después de todo, su edad y su estatus están aquí. Ir a adorar es seguir la etiqueta de los jóvenes, pero él es el tercer Raikage. Si camina así, eso significa que Klaus Shinobi le está mostrando su favor a Konoha y quiere deshacerse de él rápidamente. Deja la guerra. Hablemos de ello aquí, el clan Uchiha está dividido en dos facciones, la facción pro Konoha y la facción rebelde. El pro Konoha está encabezado por Hiri y Kagami, y la facción rebelde son esos ninjas Uchiha que eligieron a Izanagi, y casi todos murieron al final. Oficialmente, Uchiha Kagami murió a la edad de 25 años. Si es normal, entonces Uchiha Kagami debería haber muerto en esta lucha. En el libro original se puede decir que el tercer Raikage es un hombre y también tiene la responsabilidad de ser la sombra de una aldea. Y como pudo hacer esto, significó que esta vez realmente vino a buscar la paz con Konoha sinceramente. En la actualidad, la mayoría de los países han entrado en un estado de coexistencia pacífica, y solo quedan Konoha y Klaus Shinobi en todo el mundo ninja. Por supuesto, si no fuera por los hechos de Jinjiao Jinjiao, me temo que el mundo ninja ya ha entrado en un periodo pacífico de calma y calma. Después de adorar sinceramente a Senjuto Birama, regresó a la oficina del Okage y comenzó a discutir la paz con Shimura Danfm. Tercero Kage, también tienes muy claro el propósito de mi venida, y esta vez vine con un corazón sincero. La voz espesa del tercer Raikage sonó, llena de sinceridad. Obviamente, realmente quería terminar la guerra lo antes posible, de lo contrario no sería tan humilde ante Shimura Danfm. Tanto Konobi como Klaus Shinobi han quedado muy traumatizados por esta guerra. Las conversaciones de paz entre Klaus Shinobi y Konobi ya han sido decididas por el segundo Raikage y el segundo Okage. También sé cuánto dañó Klaus Shinobi a Konoha, y lamentamos mucho la muerte del segundo Okage. Pero los dos ninjas rebeldes, Goldenorn y Silverorn, están muertos, así que espero poder volver a hacer amistad con Konoha. Anuncio. Además, si el segundo Okage todavía está vivo, ciertamente no quiere que la guerra continúe. Entonces Klaus Shinobi compensará a Konoha un precio más alto, y sólo espero que Konoha pueda hacer las paces con Klaus Shinobi. Una llamada telefónica del tercer Raikage explicó todo lo relacionado con esta negociación. Pero se puede ver completamente que Klaus Shinobi realmente no puede continuar peleando con Konoha, de lo contrario no pasarán 20 años antes de que pueda recuperar su fuerza anterior. Además, la muerte de Senjuto Virama se debió al cuerno de oro y al cuerno de plata, y fueron agraviados primero, por lo que el tercer Raikage fue muy humilde y quiso pedir la paz. Tercer Raikage, puedo ver que anhelas la paz. Dijo Shimura Danfm con un leve suspiro. Debo decir que el tercer Raikage tiene mucha visión de futuro y sabe lo que significa poder doblarse y estirarse. No es de extrañar que haya podido llevar a Klaus Shinobi Villaje a la cima de la prosperidad durante su reinado. Su visión y coraje son realmente asombrosos. Dado que el tercer Raikage es tan sincero, si me niego, las llamas de la guerra seguirán ardiendo, lo que será una mala noticia para los ninjas y los aldeanos de los dos países. Los ojos negros de Shimura Danfm miraban fijamente al tercer Raikage, cuya profundidad era tan atractiva como un agujero negro. Esta es mi compensación de Klaus Shinobi, por favor eche un vistazo al tercero Kage. Tan pronto como el tercer Raikage terminó de hablar, la mujer de piel bronceada con una figura sexy a su lado le entregó el documento en sus brazos a Shimura Danfm. Obviamente vinieron preparados, por lo que ya llegaron a un acuerdo sobre la compensación. Después de una cuidadosa inspección del archivo de resultados de Shimura Danfm, se descubrió que el contenido que contenía era bastante diferente de las condiciones negociadas previamente entre Senjuto Birama y el segundo Raikage. Anuncio debido a que Senjuto Birama fue asesinado por la traición de Klaus Shinobi durante la ceremonia de alianza de Klaus Shinobi, las condiciones anteriores no pudieron usarse en absoluto, por lo que esta vez Klaus Shinobi hizo un tratado que es beneficioso para Konoha. Después de todo, quien mató a Senjuto Birama fue Jinjiao Jinjiao, y los dos incluso atacaron el lugar como ninjas Klaus Shinobi e incluso mataron al segundo Raikage. Después de mucho tiempo, Shimura Danfm cerró lentamente la carpeta y asintió con satisfacción. Tercer Raikage, espero que Klaus Shinobi realmente haga lo que dice el tratado. Shimura Danfm sonrió levemente. Pero la intención asesina invisible en las palabras hizo temblar de repente a los dos guardias Shinobi de la nube, a excepción del tercer Raikage. Es natural. Estoy aquí para conversaciones de paz con Konoha con sinceridad. Naturalmente, no romperé mi promesa sobre este tipo de cosas. El tercer Raikage sacudió la cabeza seriamente y dijo. Si no hay problema, firmen un acuerdo de paz. Shimura Danfm extendió el documento que tenía en la mano hasta la última página, y el acuerdo frente al tercer Raikage también se extendió hasta la última página. La esquina inferior derecha está en blanco, solo faltan las firmas de las dos sombras de un pueblo. Mientras haya una firma, la primera guerra ninja puede llegar a un final perfecto. Espere, maestro Okage, tengo una petición más. Dijo el tercer Raikage con voz profunda después de luchar con sus ojos durante mucho tiempo. Oh. ¿Qué hizo realmente que el tercer Raikage lo pidiera en persona? Anuncio. Dijo Shimura Danfm con cierta sorpresa. Pero había una fría sonrisa en mi corazón. Allá vamos. Aquí viene el tema. El objetivo principal de esta negociación es, de hecho, la paz entre las dos aldeas y poner fin a esta primera guerra mundial ninja. Pero el segundo propósito más importante del tercer Raikage es la herramienta ninja de los seis caminos, que es un gran asesino, una herramienta ninja que puede hacer que una persona común dé un salto en un instante. Cuando estábamos limpiando el campo de batalla, descubrimos que las herramientas ninja de Jinjiao y Jinjiao desaparecieron sin dejar rastro. Y solo el tercero Kage y el segundo Okage han luchado allí, así que me gustaría preguntar si las herramientas ninja de Jinorn y Silverorn están en manos del tercero Kage. Por supuesto, el tercero Kage es libre de preguntar, siempre que pueda conseguirlo, solo lo quiero. Solo quiero que el tercero Kage devuelva las herramientas ninja con cuernos dorados y plateados a Cloud Shinobi. Las palabras del tercer Raikage hicieron que el rostro de Shimura Danf se volviera un poco indiferente, y ya no tenía la misma sonrisa de antes, como si fuera una persona diferente. Las herramientas ninja del cuerno dorado y el cuerno plateado están de hecho en mis manos, pero, no tengo la intención de entregárselas a Cloud Shinobi. Así que por favor ríndete, tercer Raikage. Dijo Shimura Danfme en un tono plano y con una cara indiferente. Tan pronto como salieron sus palabras, el tercer Raikage no pudo quedarse quieto por un tiempo, su rostro cambió ligeramente y sus puños no pudieron evitar apretarse. Parece que tal como pensaba, es posible que el ninja de los seis caminos realmente no regrese, a menos que, guerra. El tono decisivo de Shimura Danfme hizo que el tercer Raikage y los dos ninjas Cloud Shinobi a su lado se hundieran en el fondo de sus corazones. La otra parte no lo ocultó, pero admitió generosamente que la herramienta ninja de los seis caminos estaba en sus manos, pero estaba decidido a no dársela a Cloud Shinobi. Obviamente, Shimura Danfme también sabe lo importante que es el equipo ninja de los seis caminos. Tercer Raikage, Jinjiao Jinjiao usó esta herramienta ninja de los seis caminos para matar al segundo Okage. Ahora quieres que regrese a Cloud Shinobi Villaje, es un poco ridículo. Tan pronto como las palabras cayeron, el impulso de Shimura Danfme comenzó a cobrar y se enfrentó directamente al tercer Raikage. No sólo él, Uchiha Kagami y Uchiha Zili también comenzaron a ganar un impulso sorprendente después de ver los movimientos de Shimura Danfme. Tres auras, ese hombre no parece haber alcanzado el nivel Kage por completo, pero la mujer de cabello púrpura a su lado es insondable. El tercer Raikage se sintió algo asustado de esa mujer de cabello púrpura. Y la fuerza de Shimura Danfme está al nivel de Kage. Lo ha experimentado en el campo de batalla. Después de todo, puede ir y venir libremente en el cerco de la rebelión de Cloud Shinobi. Sin la fuerza del nivel Kage, es absolutamente imposible. Esto hizo que la TEC del tercer Raikage comenzara a ponerse seria, su corazón se volvió extremadamente pesado, la conmoción y más incredulidad brillaron en sus ojos. No esperaba que los antecedentes de Konoha fueran tan fuertes y, al mismo tiempo, no pudo evitar sudar frío. Si hubiera comenzado violentamente hace un momento, me temo que incluso él tendría dificultades para salir de Konoha. Como se esperaba de alguien que puede llevar a Cloud Shinobi a la cima de la prosperidad, su temperamento no coincide con su apariencia. Shimura Danfme podía sentir al tercer Raikage reprimiendo la ira en su corazón y al mismo tiempo lamentaba la profundidad de la ciudad del oponente. Anuncio. Después de todo, esta es una herramienta ninja de los seis caminos, si se usa correctamente, es equivalente a una potencia adicional de nivel Kage. ¿Cómo podrían soportar tal tentación? ¿Realmente no hay lugar para la negociación? El tercer Raikage todavía preguntó un poco de mala gana. Después de todo, las herramientas ninja de Sixpads son demasiado poderosas. Si Konoha puede conseguirlos, será aún más poderoso. No, si el tercer Raikage quiere recuperar al ninja de los seis caminos, nos vemos en el campo de batalla. Yo, Konoha, te acompañaré hasta el final. El tono de Shimura Danfme era firme y dominante, sin mostrar miedo de ir a la guerra con Cloud Shinobi. Porque sabía muy bien que Cloud Shinobi necesitaba recuperarse en este momento, y definitivamente no se atrevía a luchar contra el gigante Konoha. Pero si realmente quieren pelear, Shimura Danfme no le tendrá miedo. Después de todo, el clan Uchiha en este momento no se ha expandido hasta el punto en que lo será décadas después, y todavía escuchan órdenes. Con tanto poder de lucha, Shimura Danfme no le teme a Cloud Shinobi. Tercero Kage mal entendido, las herramientas ninja de los seis caminos pertenecen a Konoha de ahora en adelante. El tono del tercer Raikage era un poco reacio, y los rostros de los dos ninjas Cloud Shinobi detrás de él se habían puesto un poco lívidos. Pero saben que en este momento no pueden ser arrogantes. Si las dos aldeas van a la guerra, el perdedor definitivamente será Cloud Shinobi. Cloud Shinobi ya no puede permitírselo. Entonces, tercer Raikage, firma el acuerdo. La expresión escalofriante en el rostro de Shimura Danfme desapareció sin dejar rastro, y una sonrisa amable apareció al instante. Anuncio. Este cambio de expresión hizo que el tercer Raikage y los dos ninjas Cloud Shinobi detrás de él se contrajeran varias veces, calumniando secretamente en sus corazones. Rao tiene claro el rostro del personaje de Shimura Danfme, Uchiha Kagami, y no puede evitar tener algunos cambios sutiles en este momento. Si cambias de cara, cambiarás de cara. ¿Es este el Oka-G? Amor amor amor. Al ver el cambio de expresión de Shimura Danfme, Uchiha Hirin no pudo evitar sonreír en su corazón. Realmente es un Oka-G competente, y la elección de Senjuto Biryama no está mal. Pronto, en esta sagrada y solemne oficina del Oka-G, el tercer Raikage y el tercer Oka-G firmaron un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz aparentemente permanente, pero no está claro cuánto durará. Pero en este acuerdo, se puede decir que Cloud Shinobi sufrió mucho. Incluso si la compensación es el tercer Raikage, es una molestia, y lo mismo ocurre con la región. Se puede decir que los ganadores de la Primera Guerra Mundial Ninja no son otros que la Tierra del Fuego y Konoha. Konoha puede confiar en la compensación de Cloud Shinobi para restaurar rápidamente la economía perdida y alcanzar un nuevo pico. Entonces, la guerra ha terminado, tercer Raikage. Shimura Danfme se levantó lentamente y estrechó la mano del tercer Raikage. Era imposible saber qué tipo de conspiración se escondía bajo esa amable sonrisa. Sí, la guerra ha terminado. El tercer Raikage asintió y exhaló un largo suspiro de alivio. El apretón de manos de los dos hizo las paces, lo que representó el final completo de la Primera Guerra Ninja. Desde entonces, todo el mundo ninja ha entrado en una era de desarrollo pacífico. Anuncio. Familias en Hu, el patio donde vive Mito Uzumaki. Lin Shui, ¿qué piensas de Danzo? Uzumaki Mito tomó un sorbo de té, una sonrisa bañada por la brisa primaveral apareció en su rostro, era muy cómodo. A veces, Uzumaki Lin Shui incluso pensaba que su tía tenía la misma edad que él y su rostro no parecía el de un anciano en absoluto. Ante esta repentina pregunta de Uzumaki Mito, Uzumaki Lin Shui respondió rápidamente. HMM, el tercero Kage también es bastante agradable. Todavía me preguntaba si el tercero Kage podría ser un tío de mediana edad en camino, pero no esperaba que fuera tan joven. Todavía tengo una muy buena impresión de él. Uzumaki Lin Shui pensó por un momento y dijo lentamente. Después de todo, después de llevarse bien por un tiempo, descubrió que Shimura Danzme es un hombre muy amable que la pone en primer lugar en muchas cosas, lo que hizo que Uzumaki Lin Shui sintiera calidez en su corazón. Uzumaki Mito quedó desconcertado por sus palabras, arqueó las cejas y lentamente dejó la taza de té en sus manos. La sonrisa en su rostro cambió un poco y no siguió hablando. Mirando más de cerca, la sonrisa de Uzumaki Mito es como la sonrisa de una tía y parece muy satisfecho con la respuesta de Uzumaki Lin Shui. Si este es el caso, Lin Shui y Danzo parecen ser una buena opción juntos. Por supuesto, Uzumaki Mito no lo dijo, pero murmuró en su corazón. La noticia de las conversaciones de paz entre Cloud Shinobi y Konoha se extendió por todo el mundo ninja. Pero no causó demasiados problemas, después de todo, ya estaba condenado antes. Es solo porque los cuernos dorados y plateados de Cloud Shinobi interrumpieron la reunión. De lo contrario, esta guerra ninja habría terminado hace mucho tiempo. La primera guerra ninja ha terminado y ha llegado la era de la paz. Ya sea un ninja o un civil, pueden dar un suspiro de alivio. Debido a la guerra, las economías tanto de los cinco países principales como de los países pequeños circundantes han sufrido un enorme impacto. Ahora que la guerra está completamente detenida, significa que algunos negocios que se han detenido debido a la guerra se pueden volver a realizar. Y el comercio entre países también se puede intercambiar, y los ninjas no tienen por qué no poder aceptar misiones de escolta debido a la guerra. El cese de la guerra ninja es simplemente un rayo de esperanza para los empresarios. Los Konoha Shinobi que estaban afuera también descansaron y regresaron a Konoha Villaje uno tras otro. Una paz poco común. Shimura Danf maneja lentamente los asuntos oficiales en el techo del edificio OKG, disfrutando de la cálida brisa primaveral. Maestro. Maestro. Anunció una voz clara como una reinita amarilla sonó desde la entrada de la azotea, y una figura rápidamente corrió al lado de Shimura Danfm. ¿Qué pasa? Niña. Al ver que Tsunade tenía tanta prisa, Shimura Danfm dejó lentamente el documento que tenía en la mano. ¿No puedo ir a jugar contigo si no tengo nada que hacer? No te he visto en varios días. Los ojos de Tsunade estaban resentidos y su tono estaba lleno de resentimiento sin fin, como una pequeña perra esperando que su marido regresara. Oh, fui negligente. Pero no hay manera. Después de todo, como OKG, el maestro tiene muchos documentos que manejar personalmente. Shimura Danfm frotó la cabecita de Tsunade y luego acercó una silla a su lado para sentarse junto a él. ¿Es tan aburrido, maestro, cuando le enseñará el dios del trueno volador a mi segundo abuelo? Tsunade se recostó en el escritorio y jugueteó con algunos documentos dispersos, murmurando con la boca pequeña. Debido a que le gustó la técnica del dios del trueno volador del segundo abuelo desde que era niña, es tan hermosa que ha estado molestando por aprenderla. Pero debido a algunas razones, Senjuto Birama ha estado eludiendo, y ahora Shimura Danfm, quien también aprendió la técnica del dios del trueno volador, se ha convertido en su maestro, y definitivamente está dispuesto a aprender por sí mismo la técnica del dios del trueno volador. Entonces Tsunade llegó a Shimura Danfm después de completar el curso de formación impartido por Uzumaki Mito. Tsunade, no es que no quiera enseñarte, pero la técnica del dios del trueno volador realmente requiere talento en el espacio. Anuncio Sensei Tobirama debe haberte dicho que las personas sin talento espacial no pueden practicar la técnica del dios del trueno volador. Dijo Shimura Danfm impotente, agarrándose la frente. El problema de Tsunade no es una o dos veces, todo está bien, pero la obsesión de Shimura Danfm con Flying Thunder God hace que Shimura Danfm sea todo un dolor de cabeza. Lo probó una vez, Tsunade es igual a cero en el talento del ninjutsu espacial, es casi imposible aprenderlo, a menos que exista un sistema como Shimura Danfm. Además, Tsunade tiene un talento inusualmente alto en ninjutsu médico, por lo que el ninja médico es el más adecuado para Tsunade. O bien. Por un momento, Tsunade agarró la almohada en los brazos de Shimura Danfm como una pelota desinflada y se quedó dormido directamente. Había una mirada de ira, lo que hizo que Shimura Danfm mostrara una sonrisa amable y cariñosa. Después de conocer a Tsunade, Shimura Danfm descubrió que esa apariencia salvaje y obstinada se mostraba a los forasteros, pero ahora este personaje de niña es la verdadera naturaleza de Tsunade. Ella sólo actuaría así frente a personas cercanas a ella, si fuera otra persona, habría resuelto el asunto con los puños hace mucho tiempo. Al mirar el rostro rosado y delicado de Tsunade, con su nariz respirando uniformemente, Shimura Danfm extendió suavemente su mano para alisar su cabello desordenado. La ternura en los ojos fluyó como si quisiera convertirse en esencia de agua. Era obvio que las sesiones de entrenamiento de Uzumaki Mito habían agotado a Tsunade física y mentalmente, pero de todos modos vino a ver a Shimura Danfm. Flying Thunder God es sólo un Giekou y en realidad quiere conocer a Shimura Danfm, después de todo, no ha visto a nadie en días. Anuncio. Niña, desde que me convertí en Okage, puedo mantenerte a salvo por el resto de tu vida. Shimura Danfm pensó para sí mismo. Inmediatamente después, recogió la manta que había sido preparada y cubría el cuerpo de Tsunade, y luego continuó recogiendo los documentos que habían dejado y continuó leyendo. Pisada pisada, en ese momento, el sonido de pasos apresurados sonó repentinamente entre los pasillos del techo, lo que hizo que el rostro de Shimura Danfm cambiara ligeramente, y rápidamente dejó los documentos en su mano. Gritar. En un instante, la figura de Shimura Danfm apareció en la entrada del pasillo. Y el shinobi de Konoha que se acercó se sobresaltó cuando Shimura Danfm apareció de repente, pero entendió cuando vio a Tsunade durmiendo profundamente sobre la mesa. Había una pizca de comprensión y envidia en sus ojos, y pensó para sí mismo. Okage-sama es muy gentil. Cuando se quedó paralizada, la voz de Shimura Danfm sonó suavemente. Sigamos adelante y dejemos que el niño descanse un rato. Maestro Okage, el maestro Sarutobi ya lo está esperando en la oficina. Tan pronto como dijo esto, Shimura Danfm se sintió un poco extraño. ¿Por qué ese tipo Sarutobi y Ruzhen acudió a él? ¿Será que descubrió el romance entre el lago Biwa y mi tocado Omura? Por un momento, la expresión de Shimura Danfm cambió ligeramente. Si este es el caso, será emocionante, es simplemente el mayor escándalo desde que se fundó Konoha. Entonces dimitiré primero y todavía quedan documentos sin procesar en la mano. Bueno, vamos. Shimura Danfm asintió levemente, indicando que la otra parte podía irse. Tsk-tsk, ¿qué expresión debería usar para enfrentar a Sarutobi y Ruzhen? Shimura Danfm miró la oficina del Okage frente a él y no siguió adelante, pero se detuvo a pensar. Si no supiera sobre el asunto entre mi tocado Omura y el lago Biwa, podría afrontarlo con calma, pero ahora es diferente. Quería reír cada vez que veía a Sarutobi y Ruzhen, aunque tenía entrenamiento profesional, excepto cuando no podía evitarlo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cálmate, tal vez este tipo, Sarutobi, esté aquí para molestarme! Shimura Danfm sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos confusos y murmuró. Sarutobi y Ruzhen se acercó a él tan apresuradamente que debe haber algo importante, de lo contrario no habría venido directamente a la oficina del Okage de manera tan simple. Anuncio Después de respirar profundamente para ajustar sus emociones, Shimura Danfm abrió lentamente la puerta de la oficina del Okage. Y la siguiente escena lo dejó un poco estupefacto. En ese momento, Sarutobi y Ruzhen llevaba un sombrero verde en la cabeza, sentado en el sofá y jugueteaba con la escena verde. Y el verde de la flor en la maceta combina con el sombrero, las comisuras de la boca de Shimura Danfm se movieron un par de veces cuando vio esta escena, y no podía creer lo que vio. Sarutobi y Ruzhen vio algo mal en la forma en que Shimura Danfm lo miraba, así que preguntó con curiosidad. Danzo. ¿Hay algo mal en mí? ¿Por qué tienes ojos raros? Dijo Sarutobi y Ruzhen con cara de desconcierto. Parece que me lavé la cara cuando salí, tal vez no la lavé bien. No, tienes un bonito sombrero. Shimura Danfm respiró hondo y trató con todas sus fuerzas de calmar las turbulentas olas en su corazón y dijo con calma. ¿En serio? También creo que es bastante bonito. Encaja con el proyecto UO de Stile of the First Generation. Tengo que coleccionarlo. Sarutobi y Ruzhen sonrió con orgullo cuando Shimura Danfm elogió su sombrero verde por su belleza, luego se quitó el sombrero y continuó. Danzo, ¿puedo prestártelo para que lo uses por unos días? Es bastante cómodo. Al escuchar las palabras de Sarutobi y Ruzhen, Shimura Danfm, que acababa de tomar la taza de té para beber agua, tosió de repente. Tos, tos, tos. No, no, no es necesario, este sombrero se adapta bastante bien a tu temperamento, deberías quedártelo para ti. Shimura Danfm se secó el agua de la boca y sonrió de mala gana. Anuncio. Las palabras de Sarutobi y Ruzhen lo sorprendieron, fue como si la bomba bestia con cola de diez colas explotara en su corazón. Parece que este tipo no se ha dado cuenta de que tiene un prado verde en la cabeza. Para ser honesto, Shimura Danfm tenía muchas ganas de reír a carcajadas en este momento, pero se contuvo a la fuerza. Como ha recibido formación profesional, no se reirá pase lo que pase. Realmente encaja con mi temperamento, ese chico de pelo blanco tiene muy buena vista. Gritó Sarutobi y Ruzhen después de jugar con su cornudo. De hecho, encaja muy bien con tu temperamento, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Shimura Danfm asintió apresuradamente. Pero en ese momento, su corazón ya estaba lleno de risa y no podía controlarlo en absoluto. Pongámonos manos a la obra, Sarutobi. Debe ser algo importante para ti venir a verme en persona. La sonrisa en el rostro de Shimura Danfm desapareció sin dejar rastro y fue reemplazada por una expresión seria, con una manera imponente en su cuerpo. Por un tiempo, Sarutobi y Ruzhen también dejó a su cornudo y su figura se enderezó. No te burles de los asuntos oficiales, Sarutobi y Ruzhen debe tener algo importante para venir aquí esta vez. Bueno, acertaste. Escucha el espejo, ¿te negaste a devolver el ninja de los seis caminos a Cloud Shinobi? Preguntó Sarutobi y Ruzhen con cautela y en un tono sutil. Anunció. Y lo que dijo hizo que los ojos de Shimura Danfm se entrecerraran y comenzara de burlarse en su corazón. Cuando le pregunté por qué vino a visitarme de repente, resultó que había puesto su mente en las herramientas ninja de Six Paths. Pero las habilidades superficiales aún deben ser suficientes y su tez todavía está tranquila, tan tranquila como un lago. Bueno, después de todo, es una herramienta ninja de los seis caminos. Si se devuelve a Cloud Shinobi y villaje así, me temo que representará una gran amenaza para nosotros. Shimura Danfm respondió seriamente. Muy bien. Sarutobi y Ruzhen estaba lleno de alegría en su corazón y una expresión de confusión apareció en su rostro. Danfm, ¿puedes darme el equipo ninja de los seis caminos para estudiar? Quiero saber qué tipo de secretos contiene. No te preocupes. Definitivamente lo mantendré a salvo, y nadie más que yo tendrá acceso a las herramientas ninja de Six Paths. Sarutobi y Ruzhen habló con voz solemne. Todas las palabras revelan un significado. Todo esto es para Konoha. Buen chico, me temo que si pido prestado algo, no lo pagaré. Shimura Danfm se burló por dentro después de ver la mirada impresionante de Sarutobi y Ruzhen, un poco admirando las habilidades de actuación de este tipo. Y Shimura Danfm puede estar seguro de que si este tipo, Sarutobi y Ruzhen, descubriera cómo usar la calabaza, realmente podría hacerlo él mismo. Porque sabe muy bien lo obsesionado que está Sarutobi y Ruzhen con el poder, siempre y cuando se intensifique hasta cierto punto sin importar el precio. Sarutobi, realmente quiero darte la herramienta ninja de los seis caminos para tu investigación, pero contiene demasiados misterios y es algo heredado del sabio de los seis caminos. Así que es mejor para mí estudiarlo yo mismo. Si te lastiman, me sentiré culpable por el resto de mi vida. Shimura Danfm miró a Sarutobi y Ruzhen con cara seria y dijo. Este tono de todo para ti hizo que el rostro de Sarutobi y Ruzhen se volviera repentinamente sombrío y no pudo evitar apretar los puños. No esperaba que Shimura Danfm no estuviera de acuerdo, y todavía tenía una cara y un tono que eran buenos para él. Pero, afortunadamente, la ciudad de Sarutobi y Ruzhen es lo suficientemente profunda y no se expresa directamente, pero hay algunos cambios sutiles. Pero Sarutobi, no te preocupes, si investigo el secreto de la herramienta ninja de los seis caminos, definitivamente te lo informaré lo antes posible. Shimura Danfm dio un paso adelante, le dio una palmada en el hombro a Sarutobi y Ruzhen y se rió. ¿Quién nos hizo buenos hermanos, dices que sí? Después de decir esto, Shimura Danfm continuó bebiéndote con una sonrisa, y Sarutobi y Ruzhen estaba extremadamente molesto por su mirada relajada y relajada. Danzo, te arrepentirás. Sarutobi y Ruzhen le dio a Shimura Danfm una mirada fría, luego tomó el sombrero verde y salió directamente por la puerta. En este momento, ya no pudo ocultar la ira en su corazón y se fue directamente antes de que estallara la ira. Sarutobi, soy Okage. La voz de Shimura Danfm instantáneamente se volvió fría y había un atisbo de advertencia en sus palabras. Obviamente, le estaba diciendo a Sarutobi y Ruzhen, quien ahora está a cargo de Konoha, quien es el tercer Okage de la aldea de Konoha. Sarutobi y Ruzhen quedó atónito cuando escuchó las palabras de Shimura Danfm, su rostro se puso pálido y se volvió extremadamente feo. Anuncio grieta. Ambos puños no pudieron evitar apretarse, y el sonido de los huesos siendo burlados sonó repentina y lentamente. Inmediatamente después, salió del edificio de oficinas del Okage lo más rápido posible y caminó directamente hacia la familia Sarutobi. Ja 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 ja, Sarutobi, Sarutobi, realmente me hiciste reír. Shimura Danfm vio partir a Sarutobi y Ruzhen y se rió a carcajadas. Pero, afortunadamente, el aislamiento acústico en la oficina de Okage no es tan fuerte, por lo que los ninjas que trabajan abajo no pueden escuchar la risa peor y más rápida de Shimura Danfm. Pero no vino a mencionar al ninja de los seis caminos, parece que realmente lo he olvidado. Shimura Danfm soltó una carcajada y se calmó para pensar. Desde que me convertí en Okage, no he revisado el equipo ninja de los seis caminos que traje del campo de batalla. Sistema, libera la herramienta Six Pats Ninja. Shimura Danfm murmuró para sus adentros. La función de mochila del sistema es realmente conveniente y le ahorra muchos problemas a Shimura Danfm. De lo contrario, no sería realista ser sostenido por el cuerpo de Senjuto Birama y el equipo ninja de los seis caminos, a menos que tenga tres cabezas y seis brazos. Por tanto, la función de mochila del sistema le ha aportado muchas ventajas. Una cuerda dorada, una espada de siete estrellas, una calabaza roja, un abanico de plátano y una botella de ámbar. Entre ellas, las tres herramientas ninja, la cuerda dorada, la espada de las siete estrellas y la calabaza roja, se usan juntas y son indispensables. El más letal debería ser el abanico de plátano, que puede ignorar la naturaleza de chacra y liberar cinco tipos de ataques de transformación de la naturaleza con atributos de chacra a la vez. El poder se puede comparar con el escapismo de nivel aliberado, incluso más fuerte. Anuncio. La única desventaja es que la cantidad de chacra consumida es demasiado grande. Si no es por Hinchcriti o la tribu vórtice, es imposible usarlo varias veces. Después de todo, no todo el mundo tiene un chacra tan grande como un río en su cuerpo, por lo que las condiciones son extremadamente duras. La razón por la que Jinjiao Jinjiao puede usarlo fácilmente es porque tienen el chacra de nueve colas en sus cuerpos, y también tienen el vasto chacra que devora la carne y la sangre de nueve colas, por lo que pueden usarlo. Este fanático de los plátanos parece interesante. Shimura Danzno tomó el abanico de plátano y lo sopesó varias veces en su mano, susurrando con interés. Llamar. Con una leve ola de Shimura Danzno, de repente se generó un ataque mezclado con los cinco atributos de los chacras. Fuego, agua, viento, trueno y tierra. Auge. Este ataque de repente destrozó la puerta de la oficina del Ocaje y las paredes circundantes, y el edificio del Ocaje tembló un poco en este momento. Ataque enemigo. Ataque enemigo. ¿Cuál es la situación? ¿Alguien se atrevió a atacar el edificio Ocaje? Por un momento, todos en el edificio Ocaje entraron en pánico cuando escucharon la horrible explosión. Y Shimura Danzno inconscientemente retrajo todas las herramientas ninja de los seis caminos, excepto el abanico de vaso, al espacio del sistema. Maestro Ocaje. Maestro Ocaje. Maestro Ocaje, ¿qué pasó? Vaya. Sonido metálico. Chocar. En un instante, el vidrio de la oficina del Ocaje se rompió y docenas de ninjas ambu que patrullaban entraron directamente a la oficina del Ocaje. Anuncio. Y cuando vieron la escena frente a ellos, sus rostros bajo la máscara cambiaron ligeramente y miraron la escena con incredulidad. Luego miraron las herramientas ninja en las manos de Shimura Danzno y de repente se dieron cuenta. Resulta que Ocaje-sama está probando el poder del equipo ninja, espera, no. ¿Por qué usó su oficina para probar el poder de las herramientas ninja? De repente, muchos ambu se volvieron un poco desordenados, incapaces de ver en absoluto los pensamientos de este tercer Ocaje. Lo siento, probé el poder de Genin por un tiempo, pero no esperaba que fuera tan poderoso. Shimura Danzno miró la escena frente a él con una sonrisa impotente. Nunca imaginó que el abanico de plátano sería tan poderoso como para alcanzar tal nivel con solo una ola. Esto es bastante adecuado para Tsunade, creo que a ella le gustará mucho. De todos modos, todavía no le he dado ningún regalo, así que le daré el abanico de plátanos como regalo. Shimura Danzno sonrió levemente en su corazón. Si Sarutobi y Ruzin supiera lo que Shimura Danzno estaba pensando, estaría realmente enojado. El ninja de los seis caminos al que quería sobrevivir se lo dio simplemente Shimura Danzno a una niña. ¿Qué pasa con los hermanos de vida o muerte? Tsunade, que dormía en la azotea, también se despertó por la vibración. Miró a su alrededor aturdida y descubrió que ella era la única en la azotea y que Shimura Danzno había desaparecido hacía mucho tiempo. ¿Maestro? Maestro. ¿Dónde estás? Tsunade gritó y caminó hacia las escaleras. Konoha está un poco ruidosa hoy y las calles están llenas de un ambiente festivo. ¿Qué pasó? Es muy animado. Shimura Danzno dejó el documento que tenía en la mano y miró con curiosidad a la multitud a lo lejos. Después de todo, una situación tan animada es rara en Konoha. ¡Oh! ¡Fui negligente! Maestro Okage, hoy el clan Yuga dio a luz a un par de gemelos. Esta es una invitación del clan Yuga. Espero que pueda ir al clan Yuga a felicitar en persona. La ninja que estaba ordenando los documentos para Shimura Danzno de repente entró en pánico y luego rápidamente le entregó la tarjeta de invitación que había dejado a un lado a Shimura Danzno. Está bien, has estado ocupado conmigo toda la mañana, ve a descansar primero, y ve al clan Yuga a ver. Shimura Danzno aceptó la invitación con una sonrisa amable, sin culpar a la otra parte. Muchas gracias. Entonces Okage-sama, llevaré estos documentos para ordenarlos y los firmaré cuando regreses del banquete. Con una sonrisa feliz en el rostro de la ninja, recogió los documentos sobre la mesa y se inclinó ante Shimura Danzno antes de salir de la oficina del Okage. ¿Ya nacieron los dos hermanos de la familia Yuga? Shimura Danzno murmuró suavemente, mirando al techo con Heiwa acostado. Sin el recordatorio de esta pequeña secretaria, es posible que no hubiera sabido que Yugaizashi y Yugayashi nacerían hoy. Anuncio Tiene cierto conocimiento de estas dos personas, después de todo, son los padres de Inata y Neji en el futuro. Oye, es raro tener tiempo libre, así que vayamos a ver al clan Yuga. Después de todo, las invitaciones se envían aquí. Si no vas, me temo que será realmente vergonzoso. Si naciera un clan Yuga ordinario, Shimura Danzno no sería elegible para ir al clan Yuga en absoluto. Las identidades de estas dos personas son algo diferentes. Son los hijos del actual patriarca del clan Yuga, lo que significa que uno de ellos está destinado a hacerse cargo de la sucursal, y la marca del pájaro enjaulado está colocada en su frente. Shimura Danzno se burló del sistema de sucursales de la familia Yuga e incluso se rió de ello. Debido a la existencia de este sistema, la familia Yuga ha producido un genio a nivel de Dios a lo largo de los años, una persona que puede estar al lado de Uchiha Madara y Senjuasidama. Y esa persona es la potencia máxima del clan Yuga, Yuga Tenin. Para esta persona, Shimura Danzno fue a investigar cierta información, y el sistema también le dijo a Shimura Danzno mucha información sobre Yuga Tenin. Se puede decir que los Yuga Tenin son la tribu Yuga más gloriosa del milenio. Tiene ojos blancos con miles de pupilas sobre los ojos blancos, un reino que todas las tribus Yuga nunca han alcanzado. Debido a que viajó un poco más tarde, nunca vio el verdadero rostro de este Yuga Tenin, solo escuchó sobre sus hazañas. En aquel entonces, se podría decir que el primer raikaje estaba lleno de vigor y vigor en el mundo ninja, pero fue derrotado por Yuga Tenin. Incluso el ninjutsu del que la familia Yeyoé está orgullosa se descifra fácilmente con las palmas de los ocho trigramas y el puño suave de Yuga Tenin. Y esa batalla hizo que el primer raikaje comprendiera profundamente que los ojos blancos de Yuga Tenin son diferentes de los miembros ordinarios de la tribu Yuga, y Yuga Tenin también dio una explicación. Sus ojos blancos se llaman mil ojos blancos y son más fuertes que los ojos blancos comunes, al igual que el manje Kim Sharingan del clan Uchiha. Desde entonces, el primer raikaje cayó en una depresión y murió de depresión, y Yuga Tenin también falleció uno tras otro. Pero Shimura Danfm conocía la dureza de esta persona y pudo hacer que Uchiha Madara se preguntara si quería dar un golpe de estado para tomar el poder juntos. Desde este punto, podemos ver cuán poderoso es Yuga Tenin. Es una pena que después de la muerte de Yuga Tenin, el clan Yuga tenga una leve tendencia a decaer. Anuncio. La razón es que debido al sistema de herencia injusto entre el clan y la sucursal, la verdadera capacidad de herencia de Baiyan se ha visto muy obstaculizada. Pensando en esto, Shimura Danfm sacudió la cabeza con impotencia y suspiró. Porque no puede cambiar el concepto del clan Yuga. Después de todo, el sistema de sucursales de este clan se ha transmitido durante miles de años y no se puede cambiar de la noche a la mañana. Dejando a un lado estos pensamientos confusos, Shimura Danfm salió de la oficina del ocaje directamente hacia el asentamiento del clan Yuga. La calle todavía está bastante animada. Como se esperaba del tercer clan más grande de Konoha, la influencia es bastante grande. Shimura Danfm observó la escena frente a él con una sonrisa de alirio en su rostro. A partir de este punto, se puede ver que Konoha no decayó bajo su gobierno, sino que recuperó el trauma causado por la Guerra Mundial Ninja. Y lo siguiente que hay que hacer es fortalecer Konoha y llevar la fuerza general de Konoha a un nivel superior. Después de todo, el propio Shimura Danfm no está seguro de cuándo llegará la Segunda Guerra Mundial Ninja, y sería mejor planificar con anticipación. El maestro ocaje está aquí. Rápido. Abran paso al maestro ocaje. De repente, un civil de Konoha notó el acercamiento de Shimura Danfm y gritó fuerte. En ese momento, la multitud se volvió ordenada y dio paso a Shimura Danfm uno tras otro. Y esta escena también dejó estupefacto a Shimura Danfm, solo una sonrisa irónica e impotente. No te preocupes por mí, solo estoy aquí para participar en el banquete del clan yuga, que todos se diviertan. Shimura Danfm dijo con una sonrisa irónica e impotente. Anuncio. Realmente no quiere ser tan llamativo, después de todo, eso lo hace sentir un poco dominante. ¿Está aquí el maestro ocaje? He estado esperando durante mucho tiempo. De repente, un hombre alto de mediana edad salió por la puerta, sus ojos estaban blancos y su cuerpo estaba lleno de un aura constante, y esto solo era capaz de exudar de una persona que había estado en una posición superior durante mucho tiempo. La persona frente a él es el actual jefe del clan yuga. Disculpe, por favor moleste al jefe yuga para que salga y lo salude en persona. Este es un regalo para tu hijo. Shimura Danfm asintió y luego sacó el regalo preparado. El clan yuga parecía estar mostrándole favor, de lo contrario no habrían venido a invitarlo y el jefe del clan no habría salido a saludarlo en persona. Ja ja ja, el señor ocaje puede venir a mi clan yuga, que ya está floreciendo, así que es un poco molesto. Por favor, entre rápido. Había algo de humildad y respeto en el tono del patriarca yuga. Obviamente, no despreciaba al joven ocaje frente a él debido a la edad de Shimura Danfm, sino que lo trataba como a un superior. Esto hizo que Shimura Danfm asintiera para sus adentros, y estuvo completamente seguro de que la actitud del clan yuga hacia él era amistosa. Si este es el caso, se ahorrará algunos problemas y, con ayuda adicional, la posición del ocaje se volverá más estable. En este caso, será mucho más fácil lidiar con los problemas de la familia uchiha en el futuro. Entonces Shimura Danfm, rodeado por el jefe yuga y los mayores de su familia, entró por la puerta del clan yuga. El hecho de que la familia yuga mostrara afecto hacia el tercero kage hizo que muchas familias en Konoha también expresaran su afecto. Al principio todavía estaban un poco vacilantes. No sabían mucho sobre este tercero kage y tenían miedo de estar en el equipo equivocado. Pero ahora es diferente, Shimura Danfm tiene dos grandes familiares que apoyan a Konoha detrás de él. Senju apoya firmemente a Shimura Danfm para apoyar, y ahora yuga también apoya al tercero kage, por lo que, naturalmente, no tienen nada que dudar. Después de todo, con el apoyo de las dos familias principales, la posición del tercero kage se ha estabilizado por completo. Por supuesto, todo esto obviamente superó las expectativas de Shimura Danfm. Originalmente, planeó comenzar primero con el clan Uchiha, y a través del contacto con Uchiha Kagami y Uchiha Thiri, quienes habrían pensado que el clan yuga saldría así. Su posición de okage parece demasiado fluida, básicamente nadie lo obstaculizará. Pero Shimura Danfm fue muy claro en su corazón, porque su okage fue designado personalmente por Senjuto Birama, y había tanta gente presente, que nadie se atrevió a cuestionar si su okage estaba calificado. La razón principal es que Shimura Danfm no temía a la vida ni a la muerte y se atrevió a luchar contra el caos nuevamente para llevar el cuerpo de Senjuto Birama de regreso. Solo esto, que es la razón principal por la que Shimura Danfm está firmemente en la posición de tercero kage. Después de todo, Senjuto Birama tuvo un gran prestigio en Konoha durante su vida, y mucha gente respeta y ama a este okage, por lo que no habrá demasiadas dudas sobre su decisión. Se puede decir que la situación es muy buena, a menos que Shimura Danfm sufra una convulsión cerebral y se suicide. De lo contrario, Sarutobi Hiruzen no tiene absolutamente ninguna esperanza de cambiar la situación. Cuando Sarutobi Hiruzen escuchó la noticia, quedó completamente atónito, y luego se encerró en la casa y no salió durante varios días. Nadie sabía lo que sucedió adentro, solo se podían escuchar algunos rugidos enojados y el sonido nítido de la porcelana rota. Por supuesto, Shimura Danfm está al tanto de estas situaciones, después de todo su hambú ha estado vigilando el paradero de Sarutobi Hiruzen. ¿Anunció rabia incompetente? Oh, qué lástima, qué lástima, soy el okage, Sarutobi. Shimura Danfm murmuró con una sonrisa engreída. Se puede decir que esta batalla del okage ha terminado por completo y Sarutobi Hiruzen no tiene esperanzas de regresar. A menos que pueda matar a Shimura Danfm, esta idea puede ser difícil de lograr. Enojate, enojate, Sarutobi, estás aún más enojado. Shimura Danfm miró la tierra del clan Sarutobi a lo lejos, con una sonrisa extremadamente extraña en su rostro. Estaba realmente ansioso por ver qué tipo de expresión tendría Sarutobi Hiruzen cuando supiera que le habían puesto los cuernos. Después de todo, esta es la mayor vergüenza para un hombre. ¿Se suicidará inmediatamente después de ser golpeado? Sin embargo, según su comprensión de Sarutobi Hiruzen, este tipo tiene un corazón fuerte y probablemente permanecerá con vida hasta que asuma el puesto de okage. Hacer clic, mientras Shimura Danfm pensaba en estas cosas, la puerta de la oficina se abrió de repente. Entró una figura delgada. Cuando Shimura Danfm vio a la persona frente a él, se enderezó, con un destello de sorpresa en sus ojos, mirando al repentino niño frente a él. Entonces, pronto apareció una clara sonrisa en su rostro. ¿Cómo es? Pequeño, ¿lo has pensado? El niño de cabello morado y ojos negros frente a él es Orochimaru que dijo que pensara en ello antes. Después de esa reunión, Shimura Danfm nunca volvió a encontrarse con el chico Orochimaru, y había pasado mucho tiempo. Lo he pensado, Okage-sama. Quiero ser tu alumno, quiero ser más fuerte. Anuncio, dijo Orochimaru con ojos firmes y tono firme. Obviamente, ha experimentado algunas cosas durante este período de tiempo, de lo contrario no vendría a él así. Pero en cuanto a lo que experimentó Shimura Danfm, no lo sé, pero no importa. Después de todo, aceptar a Orochimaru como aprendiz no es perjudicial para él. Y también cree que puede educar bien a Orochimaru y que nunca seguirá el antiguo camino de Sarutobi y Rucen en el libro original. Así es, pequeño, me alegra que puedas tener esta conciencia. Shimura Danfm caminó hacia adelante con un tono serio y miró a Orochimaru frente a él, sus ojos estaban llenos de satisfacción. Pero mi corazón está lleno de alegría. Orochimaru se convirtió en su aprendiz, lo que significa que Konoha-san y Nisarutobi y Rucen ya no tendrán ninguna relación. Y el ninja de los seis caminos que tengo en la mano puede considerarse útil. La sabiduría y el talento de Orochimaru, naturalmente, están fuera de toda duda. Se puede decir que es la persona más inteligente del mundo ninja. De lo contrario, no habría dominado la tecnología central. Entonces Orochimaru, de ahora en adelante serás mi alumno de Shimura Danfm. Dijo Shimura Danfm en tono solemne. Y Orochimaru también hizo un gran saludo a Shimura Danfm, una etiqueta de maestro alumno. Había emoción en los ojos de Orochimaru porque sabía que no todos podían ser discípulos de lo Kage. Y también aspira a convertirse en un hombre realmente fuerte, un hombre fuerte comparable al nivel Kage, para poder sobrevivir en este mundo ninja. Las últimas palabras de sus padres y su muerte hicieron que Orochimaru comprendiera profundamente la importancia de la fuerza. Si quieres mejorar tu fuerza y llevar tus talentos al máximo nivel, necesitas un buen maestro. Y para Orochimaru, Shimura Danfm es el mejor maestro, nadie en Konoha puede ser más adecuado que él. Anuncio Orochimaru, lo que estoy a punto de enseñarte es profundo, y no debes revelarlo a nadie más que a mí. El proceso de aprendizaje será muy difícil. Si renuncias ahora, todavía hay tiempo. Shimura Danfm miró a Orochimaru frente a él con cara seria y dijo con un tono pesado. Esto hizo que la expresión de Orochimaru se estremeciera y su cuerpo se tensara involuntariamente. No esperaba que el maestro lo valorara tanto y le enseñara algo tan profundo que nadie más podría siquiera saberlo. No le tengo miedo al trabajo duro, maestra. Para volverme más fuerte. Estoy dispuesto a afrontar cualquier cosa. Orochimaru dijo solemnemente con cara seria. Desde este punto, podemos ver cuán decidido está Orochimaru a volverse más fuerte. Bien. Ya que tienes esta preparación mental, puedo estar seguro. Shimura Danfm reprimió una sonrisa en su corazón y dijo con seriedad. Orochimaru nunca puede imaginar que le permitiría estudiar a los ninjas de los seis caminos y desarrollar ninjas de los seis caminos falsos. Si fuera otra persona, Shimura Danfm podría no esperarlo, pero la persona frente a él es Orochimaru, así que cree que la otra persona puede tener éxito. Y si se dedicara a la investigación del equipo ninja de los seis caminos, a Orochimaru no se le ocurriría estudiar la inmortalidad. Hacer esto es matar dos pájaros de un tiro, solo que lleva menos tiempo practicar un enjutsu para mejorar la fuerza. Pensando en esto, Shimura Danfm quería alardear de que era un pequeño fantasma inteligente, ¿cómo podía ser tan inteligente? Familia Senju, patio de la residencia Uzumaki Mito. Danzo, pensaste que me habías visto, la anciana, y no has venido a verme en tanto tiempo. Uzumaki Mito todavía estaba bebiendo el té que preparó y dijo lentamente. Aunque estas palabras estaban llenas de ira y culpa, no se podía escuchar ninguna culpa en este tono, más bien parecía ser una burla. Esto, maestro Mito, realmente hay muchas cosas en la aldea de las que no puedo escapar. No, iré a Senju a tomar el té contigo tan pronto como tenga tiempo. Shimura Danfm no cambió su rostro, su corazón no latía y había una sonrisa irónica e impotente en su rostro, mostrando que él era el lado débil. Entre los pocos estudiantes de Tobirama, tú eres el que tiene más corazón. Incluso si te conviertes en Okage, no tienes poder sobre los demás. Los demás no han estado con la familia Senju desde la muerte de Tobirama, y parecen querer deshacerse de Senju lo antes posible. Los ojos de Uzumaki Mito eran como estanques fríos, su tono era débil y sus cejas de sauce se fruncieron. Aunque el remolino Mito ya es muy viejo, debido a la marca de las 100 curaciones, su apariencia se ha mantenido en alrededor de 30 años. Ya sea por temperamento o apariencia, todos están bien elaborados y simplemente ejercitan la concentración. Concentración. Shimura Danfm rápidamente apartó los ojos de la taza de té. Anunció porque descubrió que no era inmune a Uzumaki Mito y, a veces, se sentía atraído por el temperamento elegante y noble de la otra parte. Pero esto también es normal, el encanto de Uzumaki Mito no se ha revelado por completo, de lo contrario, Shimura Danfm podría sentirse realmente abrumado. Tal vez tengan algo importante en lo que estar ocupados y no tengan tiempo libre. Shimura Danfm solo podía ser impotente y superficial. Después de todo, la pregunta de Uzumaki Mito es realmente ofensiva, incluso si otras personas no estuvieran presentes, Shimura Danfm no diría esto detrás de los demás. Ocupado. No importa lo ocupado que estés, puede Locaje estar tan ocupado como tú. Sé exactamente lo que están pensando. El tono de Uzumaki Mito todavía era plano, pero se podía escuchar un rastro de resentimiento en él. Sin embargo, también comprende la verdad de que la gente toma té para refrescarse. Si no existe el tercer Ocaje, Shimura Danfm, que ha estado ayudando al clan Senju, algo podría pasar. Y aquí es donde Uzumaki Mito está agradecida, está agradecida de que Senju Tobirama le haya pasado el puesto de Ocaje a Shimura Danfm antes de su muerte, y no a otra persona. Si alguien más asumiera el puesto de Ocaje, me temo que el clan Senju realmente será severamente reprimido y no será lo que es ahora. Después de todo, el prestigio de la familia Senju entre Konoha es demasiado alto, no importa quién asuma el puesto de Ocaje, la familia Senju no permitirá que la familia Senju domine. Pero, afortunadamente, Shimura Danfm no hizo esto. Eligió acercarse al clan Senju y ayudarlo. La decisión más acertada en la vida de Senju Tobirama fue pasar el puesto de Ocaje a Shimura Danfm, al menos según Uzumaki Mito. Y en ese momento, la mirada de Uzumaki Mito hacia Shimura Danfm se volvió más suave y llena de ternura, como si estuviera a punto de desbordarse como agua. Joder, qué diablos está pasando. Shimura Danfm desvió la mirada, sin atreverse a mirar a Uzumaki Mito a los ojos. ¿Por qué Uzumaki Mito de repente lo miró con ojos tan gentiles que la dirección de esta maldita trama de repente se volvió seria? Anunció. Shimura Danfm estaba realmente un poco nervioso, porque si Uzumaki Mito realmente lanzaba una ofensiva, no estaba seguro de si realmente podría ser Ryushiai. Pero mira a Uzumaki Mito con atención, parece bonito, ni siquiera Tsunade. Maduro y en forma, con frente alta, puente nasal recto, un par de brillantes ojos almendrados, ojos suaves y un poco mimados. En cuanto a la cifra, no necesito decir mucho, solo refiérase al futuro Tsunade y reduzcala un poco. Se puede decir que esto es demasiado letal para Shimura Danfm, quien ha sido hombre durante dos vidas. Si fuera una mujer de la misma edad, definitivamente lo detendría casualmente, pero para una mujer madura como Uzumaki Mito, era un poco difícil de controlar. Pero es una lástima que tenga complejo de virgen. Pensando en esto, el corazón originalmente caótico de Shimura Danfm de repente se volvió extremadamente tranquilo. Danzo. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Por qué sientes que estás en un estado extraño hoy? Uzumaki Mito hizo un leve puchero, dejó la taza de té en su mano y preguntó en voz baja con preocupación. No, es solo que de repente recordé algo, por favor pídele a Mito-sama que se preocupe. Shimura Danfm sacudió la cabeza y se rió. Pero la sonrisa parece un poco exagerada, incluso un niño puede verla. Uzumaki Mito tampoco lo señaló, solo sonrió. Danzo, ¿tienes más o menos la misma edad, no has considerado casarte y tener hijos? Soplo. Cuando Shimura Danfm escuchó esta frase, el té que acababa de beber se roció en un instante, pero afortunadamente no lo roció en el remolino Mito, de lo contrario sería vergonzoso. ¿Por qué Mito-sama de repente hizo esa pregunta? Anunció. Shimura Danfm se limpió las manchas de la ropa avergonzado y sonrió alegremente. Después de todo, Uzumaki Mito era un poco escandaloso, lo que le impidió reaccionar por un tiempo. Ya no eres joven, las personas que tienen casi 25 años no piensan en los acontecimientos más importantes de su vida. Uzumaki Mito es un poco misterioso, pero hay un poco de ambigüedad en sus ojos. Esto hizo que Shimura Danfm se avergonzara un poco, y luego dijo apresuradamente. Maestro Mito, no hablemos de este asunto. Me acabo de convertir en Okage no hace mucho, así que quiero centrarme en la construcción de la aldea. Estas cosas se discutirán más adelante, más adelante. Shimura Danfm lo evadió apresuradamente. Esta escena es tan familiar, como si mi madre me obligara a ir a una cita a ciegas en mi vida anterior. ¿Qué más tarde? Te lo diré directamente. ¿Qué piensas del hijo de Lin Shui? Intentaré unirlos a ustedes dos si es posible. Uzumaki Mito miró detenidamente a Shimura Danfm y luego dijo sin rodeos. ¿Eh? ¿Lin Shui? Por un momento, Shimura Danfm quedó desconcertado. No esperaba que Uzumaki Mito realmente pusiera su mente en Whirlpool Lin Shui, esto, debo decir que lo que dijo Uzumaki Mito realmente sorprendió a Shimura Danfm. Así es, la hija de Lin Shui, Shumifuron, se ve aún más hermosa que cuando yo era joven. Tienes una buena personalidad y no tienes mal genio. También eres la dama mayor de la familia Uzumaki. Es más que suficiente para ti como Okage. Uzumaki Mito analizó cuidadosamente las ventajas de Uzumaki Lin Shui para Shimura Danfm, para que no lo supiera. Maestro Mito, ¿no podemos hablar de este asunto? Y ahora que soy el tercero Kage de Konoha, no tengo tiempo para ocuparme a estas cosas. Shimura Danfm se negó con una sonrisa irónica e impotente. Aunque la relación entre Uzumaki Lin Shui y yo es bastante buena, no se ha desarrollado hasta el punto de hablar de matrimonio, a lo sumo tengo una buena impresión. Junto con el repentino interrogatorio de Uzumaki Mito, sus pensamientos se confundieron un poco por un tiempo. Después de todo, ahora está pensando en cómo impulsar la economía de Konoha, para tener tiempo para ocuparse de ello. La respuesta de Shimura Danfm hizo que el rostro de Uzumaki Mito se oscureciera y se volviera un poco sombrío. ¿Qué quieres decir con no hablar de eso? ¿O crees que nuestra familia Lin Shui no es digna de tu tercero Kage? La voz de Uzumaki Mito tenía un tinte de Yin y Yang, mordiendo las palabras tercero Kage hasta matarlo, con un tono pesado. Se puede ver que Uzumaki Mito está muy descontento con la respuesta de Shimura Danfm, de lo contrario no habría mostrado esa expresión. Maestro Mito, no entendiste, no quise decir eso. Anuncio. Quiero decir, realmente no tengo tiempo para preocuparme por estas cosas ahora, así que no puedo darle a Lin Shui la felicidad que quiere. Dijo Shimura Danfm apresuradamente después de ver el vórtice. Mito se enojó. Si la explicación no es clara, Dios sabe qué hará Uzumaki Mito a continuación. ¿Entonces todavía tienes pensamiento sobre Lin Shui? Al escuchar la respuesta de Shimura Danfm, los ojos de Uzumaki Mito se iluminaron. En este momento, Shimura Danfm también tenía un sentimiento secreto en su corazón al darse cuenta de que había caído en la trampa de Uzumaki Mito. Tengo una buena impresión, pero en realidad no llega al punto de casarme directamente. Frente a la escena actual y las preguntas apremiantes de Uzumaki Mito, Shimura Danfm no tuvo más remedio que admitir que realmente estaba enamorado de Uzumaki Lin Shui. Después de todo, una chica tan hermosa, con una personalidad de buen comportamiento, sabe cómo preocuparse por los demás, y no ama a una chica tan preciada. Es sólo que Shimura Danfm no tiene la intención de hablar sobre asuntos emocionales ahora. Si hablas con él sobre el desarrollo de Konoha, Shimura Danfm definitivamente charlará contigo durante unos días con gran interés. Está bien, está bien, siempre que tengas una buena impresión, los sentimientos se pueden cultivar lentamente. Wilpol Mito asintió con satisfacción luego de escuchar la respuesta de Shimura Danfm, con una sonrisa amable como la de una tía en su rostro. Evidentemente, está muy satisfecha con la respuesta de Shimura Danfm, que ha cumplido con sus expectativas. Está bien, está bien, persona ocupada, regresa y ocúpate de los documentos y sálvame de retrasar tu trabajo. Después de recibir la respuesta de Shimura Danfm, Uzumaki Mito inmediatamente emitió una orden para expulsar al invitado, lo que también hizo que Shimura Danfm no pudiera reaccionar por un tiempo. Pero después de despedirse con una sonrisa irónica, se levantó y caminó hacia la puerta del clan Senju. Y en ese momento, una figura parpadeó detrás de la habitación, y Shimura Danfm miró allí por el rabillo del ojo, con una expresión de impotencia en su rostro. Ya había descubierto dónde estaba escuchando Uzumaki Linsui, pero no lo señaló. Anuncio después de todo, si Uzumaki Linsui estuviera roto hace un momento, me temo que la escena realmente se volvería muy vergonzosa. Olvídalo, vayamos paso a paso, quién sabe qué pasará en el futuro. Shimura Danfm murmuró para sus adentros. Nunca había tenido este tipo de pensamientos después de viajar al mundo del ocaje durante tanto tiempo, pero ahora que Uzumaki Mito dijo esto, su corazón polvoriento latía en este momento. Y justo cuando Shimura Danfm dejó el clan Senju, Uzumaki Linsui, desde la parte trasera de la casa, salió lentamente. Había un toque de tímido robot en su rostro rubio y parecido al jade. Aunque era muy débil, no fue difícil ver qué fue causado por Shimura Danfm hace un momento. Linsui, mi tía ha hecho todo lo posible. Si realmente te gusta, tienes que ir tras él tú mismo. Uzumaki Mito continuó bebiéndote y dijo lentamente, pero su tono tenía un toque de humor y sutileza. Gracias tía, creo que sé qué hacer. Wilpol Linsui ya sintió y dijo. Al principio, estaba muy enojada cuando escuchó la negativa de Shimura Danfm al principio, y quiso salir y agarrar el cuello de Shimura Danfm y preguntar en voz alta por qué no le agradaba a la otra parte. ¿Feo? Ella no es fea, en este momento, puede que no haya una segunda chica que sea más hermosa que ella en todo el clan Uzumaki o incluso en todo el mundo ninja. Además, su personalidad es gentil y gentil, y nunca ha dejado una mala impresión en Shimura Danfm. Entonces ella realmente no podía entender por qué Shimura Danfm se negaría así. Hasta más tarde, la tía Mito hizo un pequeño plan para permitir que Shimura Danfm expresara su evaluación de sí misma en su corazón. Cuando Shimura Danfm dijo que estaba enamorado de él, la ira que estaba a punto de explotar desapareció sin dejar rastro. Anunció. En cambio, estaba ese tímido sonrojo, la mirada de Xiaojia Biju por la que uno no podía evitar sentir pena. Shimura Danfm no sólo es guapo, sino también Okage. El punto más importante es que es muy amable con los demás, especialmente cuando se lleva bien consigo mismo, lo que hace imposible que la gente abandone la mitad de él. ¿Quién no ama a un hombre así? Además, Uzumaki Linsui descubrió que durante el tiempo que pasó con Shimura Danfm, su corazón fue capturado silenciosamente por la otra parte, o fue una autoestrategia. Puede ser debido a la suave ofensiva involuntaria de Shimura Danfm que Uzumaki Linsui se hundió en él. Por supuesto, el propio Shimura Danfm no lo tiene claro. Después de todo, a sus ojos, le debe dos grandes favores a Uzumaki Linsui, por lo que es normal tratarla mejor. Es sólo que la relación entre los dos ha mejorado por error. Es bueno que lo entiendas, si te gusta, tienes que acerrarte a ello. Después de todo, Danzo está rodeado por una mujer cuya apariencia e identidad no son inferiores a las tuyas, así que debes tener cuidado. Uzumaki Mitoa sintió aliviado. ¿Oms? Por un momento, Uzumaki Linsui se volvió extremadamente sensible, como un gatito asustado. Uchiha Jiri, hermana del actual patriarca de Uchiha. ¿Le gustaría escribir sobre la ceremonia de canonización del tercero KG? El jefe en el área de comentarios me recordó que debido a que Senjuto Birama murió antes, no me atreví a escribir sobre la ceremonia de sucesión por temor a que los jefes me rociaran. Shimura Danfm regresó a su oficina del ocaje y se recostó en el sofá pensando, dándose vuelta y levantándose de vez en cuando. ¿Me están molestando? Shimura Danfm dejó escapar una sonrisa irónica. Descubrió que su corazón de repente se volvió un poco caótico y no podía calmarse ni pensar en las cosas en absoluto. Después de regresar del clan Senju, se sintió un poco inquieto y la imagen pura y hermosa de Uzumaki Linsui siempre apareció en su mente. Esta vez sacudir la cabeza no tuvo mucho efecto, estas cosas permanecían en su mente. ¡Bum, bum, bum! Justo cuando Shimura Danfm estaba pensando frenéticamente, alguien llamó a la puerta de la oficina. Shimura Danfm se levantó apresuradamente, enderezó su cuerpo y regresó a la silla de la oficina, respirando profundamente para ajustar sus emociones. Por favor entra. Hacer clic. Chizuru Shin abrió la puerta y apareció frente a Shimura Danfm. Chizuru Shin es el asistente del ocaje de Shimura Danfm. Kiane, ¿por qué estás aquí? ¿Hay algún documento que no haya sido procesado? Dijo Shimura Danfm con algunas dudas al ver la apariencia de Chizuru Shin. Anuncio. Obviamente le di vacaciones a la otra parte hoy, ¿por qué ella todavía vino a la oficina del ocaje? Vi una expresión de vacilación en el rostro de Kianexin, pero volvió a ponerse firme en un instante. Maestro ocaje, estoy aquí para pedirle que renuncie. Había una pizca de pánico en el tono de Kianexin, pero era más decidido. Se puede ver que ha tomado mucha determinación para tomar esta decisión. De lo contrario, no habría venido a Shimura Danfm en este momento. Por favor dimitir. ¿Kiane, me pasa algo? ¿Puedes señalarlo con confianza, lo revisaré yo mismo? Shimura Danfm se sorprendió cuando escuchó la renuncia de Chizuru Shin y luego, rápida y conscientemente, se atribuyó el problema a sí mismo. Después de todo, hay subordinados que renunciarían sin ningún motivo, obviamente hay un motivo. No, no, no se trata de ocaje-sama, ocaje-sama, eres muy amable y me tratas muy bien. Es solo que, es solo que el trabajo del asistente ocaje es tan pesado que a veces siento que me estoy volviendo loco. Así que quiero pedirle al señor ocaje que renuncie al puesto de asistente ocaje. Si esto continúa, siento que algo me va mal. Kiane me inegó con la cabeza apresuradamente y luego explicó el motivo de su renuncia. Esta es realmente su voz. Porque desde el momento en que se convirtió en asistente del ocaje, nunca tuvo un espacio libre. Mañana tengo que enfrentarme a estas montañas de documentos y, después de procesarlos, descubro que está oscuro y no tengo tiempo para mí. Es así. Fui negligente. Me disculpo contigo. El tono de Shimura Danf me estaba lleno de disculpa. Anuncio. No, no, maestro ocaje, no necesita disculparse, soy yo quien debería disculparse. El corazón de Chizuru entró en pánico después de ver a Shimura Danf disculpándose como él mismo, y rápidamente agitó las manos. Descansa si estás cansado. Después de todo, no soy alguien que exprima a la gente. Shimura Danf sonrió levemente, esta sonrisa era relajada y llena de crueldad, lo que hizo que el corazón de Chizuru se sintiera menos culpable. Pero has sido asistente del ocaje durante tanto tiempo que debes recomendar a alguien para que ocupe tu puesto. De lo contrario, sería un dolor de cabeza para mí enfrentarme solo a estos documentos. Shimura Danf me añadió inmediatamente. Hay tantos archivos con los que ocaje tiene que lidiar, incluso si se distribuye a otros ninjas, todavía hay muchos archivos que ocaje necesita ver en persona. Por lo tanto, Shimura Danf debe pedirle a la otra parte que le busque un nuevo asistente antes de que Chizuru Shin se vaya. ¿Un nuevo asistente? Chizuru Art estaba muy feliz después de obtener el consentimiento de Shimura Danf, pero comenzó a pensar de nuevo. Debes saber que el puesto de asistente del ocaje es muy importante. Debe ser alguien en quien se pueda confiar y que tenga la capacidad suficiente. En este momento, una sombra púrpura apareció de repente en la mente de Kiane. Esta persona había estado siguiendo a Okage-sama durante las conversaciones de paz anteriores. Aunque se decía que era del clan Uchiha, Okage-sama parecía confiar en ella. Además, el propio Chizuru Shin observó en secreto a la mujer de cabello púrpura y descubrió que estaba muy tranquila, ya sea frente al aura del tercer raikage o del maestro Okage, era capaz de mantener la calma. A partir de este punto, Kianexin pensó que la otra parte era lo suficientemente buena como para servir como asistente del Okage. Maestro Okage, ¿qué piensa del Uchiha de cabello púrpura que lo siguió durante las conversaciones de paz anteriores? Preguntó Chizuru con cautela. La razón por la que recomienda a la gente del clan Uchiha es que el clan Uchiha actual no es tan sensible como su estatus en la aldea décadas después. Anuncio. En este momento, el pueblo Uchiha todavía puede llevarse bien entre sí, pero son demasiado arrogantes, por lo que no mucha gente está dispuesta a ser su amiga. ¿Te refieres a Uchiha-hiri? Los ojos de Shimura Danf se iluminaron de repente y el rostro de Uchiha-hiri como un ángel bañado por la brisa primaveral apareció de repente en su mente. Sí, creo que ella es muy adecuada para ser la nueva asistente del Okage. En cuanto al futuro, depende de lo que usted piense, maestro Okage. Al ver la apariencia de Shimura Danf, el corazón de Chizuru secretamente pensó que algo andaba mal. A partir de este punto, se puede ver que la relación entre las dos personas es obviamente bastante buena. Al menos, el nuevo asistente del Okage es Uchiha-hiri. Entiendo lo que quieres decir, baja tú primero, lo pensaré. Shimura Danf se calmó y asintió. Entonces yo iré primero, maestro Okage, por favor piénselo despacio. Chizuru Shin salió de la oficina de Okage con una cómoda sonrisa en su rostro. Después de todo, de ahora en adelante, ya no tendré que enfrentarme a esos archivos, y no tengo que levantarme temprano ni tarde, y puedo ir a jugar con mis amigos. Esto se llama vida. Por un momento, Chizuru sintió que el maestro Okage era tan lamentable que tenía que enfrentarse a esta montaña de documentos todos los días. ¿Uchiha-hiri como Okage-hiri? Podría ser una buena elección. Murmuró Shimura Danf, mirando en dirección al clan Uchiha. Porque en este caso, equivale a poder comprender mejor la situación de la familia Uchiha. Pensando en esto, Shimura Danf me agradeció un poco a Kian Tsutsin, si la otra parte no decía eso, realmente no tenía excusa para ir con Uchiha-hiri. Después de dos días de deliberaciones y el tormento de una montaña de documentos, Shimura Danf decidió decididamente reclutar a Uchiha-hiri. No es de extrañar que Chizuru haya renunciado, estos documentos son realmente un dolor de cabeza y no hay nadie que ayude a Shimura Danf a resolverlos. Realmente dejó a Shimura Danf un poco impotente. Incluso si se usa Shadow Clone para lidiar con él, la fatiga final volverá al cuerpo principal y la tortura será aún mayor. Pero ¿cómo debería hablar? Shimura Danf me estaba perdido, no sabía cómo contarle esto a Uchiha-hiri. Después de todo, es demasiado estúpido apresurarse a decirle directamente a la otra parte si quiere ser asistente de locaje. Pidamos a ese tipo, Uchiha Kagami, que programe una cita. Shimura Danf de repente pensó en la identidad que Uchiha-hiri describió ese día, y Uchiha Kagami resultó ser su hermano menor. Pensando en esto, Shimura Danf me inmediatamente saltó del sofá, sacudió la cabeza y salió de la oficina de locaje. Konoha. La taberna fuera del clan Uchiha. Jim, ¿cómo crees que debería hablar con tu hermana? Anuncio. Dijo Shimura Danf un poco deprimido luego de tomar un sorbo de su bebida. Para la gente común, Shimura Danf puede ir directamente a buscarlo, pero Uchiha-hiri es diferente. Siempre siente que esta mujer es diferente a las demás. Además, con su fuerza, ¿estaría dispuesta a ser su propia asistente del locaje? Obviamente esto es un poco caprichoso. No importa cuán débiles sean los Uchiha con Manje Kim Sharingan, Sonelite Junin, y mucho menos Uchiha-hiri, que tiene una evaluación oficial tan alta. Probablemente una mujer capaz de superar a Uchiha Madara y Senjuasidama. Chico, ¿debería elogiarte o regañarte? Uchiha Kagami miró a Shimura Danf frente a él con una expresión extraña y suspiró impotente. Al principio, pensó que Shimura Danf estaba interesado en su hermana, por lo que lo invitó a salir para discutir contramedidas. Pero no esperaba que este tipo fuera tan heterosexual y quería que Uchiha-hiri tomara el puesto de asistente del locaje para ayudarlo con los documentos. Esto hizo que Uchiha Kagami dudara por un tiempo de la orientación sexual de Shimura Danf. ¿No tiene ningún interés en Uchiha-hiri? Debes saber que en términos de apariencia, nadie en el clan Uchiha se puede comparar con su hermana mayor. Incluso entre todo Konoha, solo está la chica del clan Uzumaki, Uzumaki Linsui, que puede competir con ella. Pero Shimura Danf no tenía la menor idea, lo que hizo que Uchiha Kagami se quedara sin aliento. ¿Qué significa elogiarme o regañarme? No cometí ningún error. Shimura Danf frunció el ceño y dijo con disgusto. Sus palabras enojaron un poco a Uchiha Kagami. Porque un día después, Uchiha-hiri fue a recopilar información sobre Shimura Danf en privado, y Uchiha Kagami ciertamente conocía estos comportamientos. ¿Preferiría que Shimura Danf se casara con su hermana si pudiera, después de toda esa gente en el clan, eh? Anuncio. Tú, bastardo, tengo muchas ganas de darte un puñetazo. Te ruego que seas un poco lastivo, ¿verdad? ¿Realmente no estás interesado en mi hermana? Uchiha Kagami vio que Shimura Danf no tenía la más mínima iluminación y dijo con una mirada de odio. ¿Qué, ahora estamos hablando de asuntos comerciales, por qué estás mezclando sentimientos personales? Shimura Danf se quedó sin palabras. ¿Por qué siente que ahora lo obligan a casarse con él? ¿Todos piensan que está destinado a ser un viejo sobrante en el futuro? Brona. Con su hermoso rostro y su reputación actual, es solo cuestión de minutos antes de que quiera que una chica publique. ¿Qué se mezcla con sentimientos personales? Lo que les digo ahora son negocios. El tono de Uchiha Kagami de repente se volvió un poco agitado, y esto también hizo que Shimura Danf frunciera el ceño al darse cuenta de que algo andaba mal. Uchiha Kagami es una persona extremadamente tranquila entre semana y no estaría tan emocionado en absoluto. ¿Espejo, pasó algo? Naturalmente, a Shimura Danf no le molestó el paso en falso de Uchiha Kagami, después de todo, conocía muy bien el carácter de la otra parte. Pero Uchiha Kagami no regresó directamente con Shimura Danf. En cambio, bebió un sorbo de vino, se levantó y agarró el hombro de Shimura Danf con cara seria. Danzo, ¿puedes casarte con mi hermana? Por un tiempo, Shimura Danf me estuvo un poco desordenado, porque sentía que la escena frente a él le era un poco familiar. Jim, ¿estás borracho? Shimura Danf me habló confundido. Anuncio. Después de todo, Uchiha Kagami parece haber bebido mucho antes de venir, como se puede ver en las botellas sobre la mesa. Se podía ver que estaba de mal humor, de lo contrario no habría bebido para calmar sus penas. Como dice el refrán, beber para aliviar el dolor y la tristeza es aún más doloroso, y los adultos comprenden esta verdad. No estoy borracho, Danzo, recuerda mis palabras. Si llegas a ser mi cuñado, podría ser una buena elección. Después de todo, eres realmente guapo. Maldita sea, ¿por qué no soy tan guapo? Después de decir estas palabras, Uchiha Kagami no se quedó mucho tiempo y salió del bar a trompicones. Shimura Danf se quedó con el rostro aturdido, sin saber lo que la otra parte quería decir en ese momento. No pienses demasiado en eso, Kagami no es confiable, iré a buscar a Uchiha Zili yo solo. Shimura Danf sacudió la cabeza con algunos dolores de cabeza y murmuró impotente. ¿Por qué siente que la gente que lo rodea es rara, la guerra obviamente ha terminado, no debería haber sonrisas felices en sus rostros? ¿Por qué siente que mucha gente frunce el ceño? Justo cuando se levantaba, el dueño de la taberna apareció de repente frente a Shimura Danf. Eso, maestro Okage, su amigo no le dio dinero en este momento, mire esto, las comisuras de la boca de Shimura Danf se torcieron varias veces y abrió su billetera con cierta angustia. Buen chico, dije ¿por qué me iría de repente? El viaje de Shimura Danf no fue en vano, al menos sabía dónde estaba ahora Uchiha Jiri antes de que Uchiha Kagami se fuera. Sin embargo, su aparición hace un momento hizo que Shimura Danf cayera en un breve pensamiento, pensando detenidamente en lo que Uchiha Kagami acaba de decir. Si fuera yo, ¿podría ser que hay algo en Uchiha Jiri que el contrato matrimonial no se puede cumplir? Pronto, Shimura Danf me estaba sacando sus propias conclusiones a partir de estas pocas palabras. Es probable que Uchiha Jiri se case con alguien que no le agrada, y esa persona que Uchiha Kagami también odia mucho. Pero si este es realmente el caso según la dirección normal de la trama, Uchiha Jiri desapareció después de casarse y ya no aparece en la visión de la gente. Solo la legendaria Izanami queda en manos de la gente, y esta es la última impresión que la gente tiene de ella. De repente, en la mente de Shimura Danf, Uchiha Jiri llevaba un kimono de boda. La lavanda bailaba con el viento como una cascada, y un poco de maquillaje en su seductor y hermoso rostro ya había derrotado a todas las mujeres. Los cautivadores ojos negros y la feliz sonrisa en su rostro. Y el novio a su lado es obviamente el mismo Shimura Danf, porque este es su mundo lleno de cerebros, por lo que inconscientemente fantasea con que el novio es el mismo. ¿Esto, realmente me gusta Uchiha Jiri? Se preguntó Shimura Danf. Ha conocido bastante a Uchiha Fili. Cuando salga del edificio Okage y regrese a casa, se encontrará con Uchiha Fili, que está de compras. Pero fue solo un saludo y no hubo una amistad profunda y continua, así que solo cené y charlé de vez en cuando. Es un muy buen amigo, pero no es suficiente para lograr ese tipo de sentimiento trepidante. Olvídalo, tomemos este tipo de cosas paso a paso. Anuncio. Veamos si quiere ser la asistente del Okage. Shimura Danf decidió no pensar mucho primero. Si este es el caso, entonces también tiene una muy buena impresión de Uzumaki Linsui. ¿Quiere casarse con dos esposas? Shimura Danf se estremeció levemente al pensar, ¿qué pensamiento tan peligroso? No hace falta decir que la fuerza de Uchiha Jiri, una vez que se abre el manje Kim Sharingan, nadie puede vivir una vida. Shimura Danf no conocía las palabras de Uzumaki Linsui, pero Dios sabe qué pasaría si la otra parte tuviera prisa. Así que el harén debe tener cuidado. Los que tienen éxito se llaman Wueshidao, y los que fracasan simplemente miran con una sonrisa en el cielo como el hermano Chen. Según la descripción del espejo, Uchiha Zili en este momento debería estar en la montaña detrás del edificio de oficinas del Okage. Murmuró Shimura Danf. No sabía por qué a Uchiha Jiri le gustaba tanto ir a esa montaña, pero el viento allí era realmente agradable. En el verano abrasador, disfrutar de la sombra bajo el gran árbol y la brisa que sopla es simplemente una gran alegría en la vida. El único inconveniente es la falta de teléfono móvil. Roca Okage. Era un lugar familiar, una persona familiar y la mujer que olía la fragancia de violetas. Señorita Zili, buenas tardes. Shimura Danf miró casualmente a Uchiha Hirisu, que yacía en el césped con el largo cabello morado, y lo saludó con una sonrisa. Anuncio. Al escuchar esta voz, Uchiha Jiri se levantó lentamente y miró a Shimura Danf, sus ojos oscuros mostraban una pizca de sorpresa. Tercero Kage, ¿por qué apareciste aquí? Había sorpresa en la conmovedora voz de Uchiha Hari. Señorita Zili, ahora es un momento privado, debería usar su dirección habitual. Después de ver a Uchiha Jiri usando el título honorífico, Shimura Danf de repente sonrió impotente. Al conocerse desde hace tanto tiempo, Uchiha Zili todavía no ha cambiado por completo. Lo siento, Danzo, fui negligente. Uchiha Jiri inmediatamente se dio cuenta de que se inclinó levemente para disculparse. Esta serie de acciones muestra plenamente el impulso noble y elegante de Uchiha Zili, que se muestra vívidamente. Danzo, ¿por qué tienes tiempo de venir aquí hoy? Recuerdo que la carga de trabajo de locaje no es normal. Uchiha Jiri se rió suavemente. Hay una pizca de broma en las palabras, así como de sorpresa y sorpresa. La sonrisa es exquisita, el rostro es como néctar y brisa primaveral, lo que hace que la gente se sienta cómoda. Por eso a Shimura Danf le gusta llevarse bien con Uchiha Zili. Como no hay presión para llevarme bien con ella, siento que todo mi cuerpo puede estar relajado y lo mismo ocurre cuando hablo. Oh, no lo menciones, mi asistente Kian Exin renunció hace dos días porque no podía soportar la tortura de tantos documentos. Así que quiero venir aquí para relajarme. Shimura Danf suspiró y dijo impotente. Hay tristeza en su rostro y cansancio en sus palabras, se puede ver que el trabajo de locaje lo ha dejado un poco sin aliento. Los ojos de Uchiha Zili brillaron de preocupación después de escuchar las palabras de Shimura Danf. Anuncio. No es de extrañar que muestres esa mirada, es por esto. Uchiha Zili se dio cuenta de repente y una expresión de comprensión apareció en su rostro. Después de todo, el Shimura Danf frente a él es completamente diferente al habitual. Parece que el trabajo de locaje es realmente pesado. Sí, estos dos días me están abrumando. Shimura Danf suspiró ruidosamente mientras se desplomaba en el césped junto a Uchiha Zili. ¿Entonces no has encontrado un nuevo asistente? Después de todo, el trabajo de locaje realmente necesita ser compartido. Preguntó Uchiha Zili con algunas dudas. Con tantos funcionarios en el edificio de locaje, a Shimura Danf le resulta imposible encontrar uno adecuado. Lo encontré, pero ninguno de ellos es apto para procesar. Solo queda la última persona. Es la que me recomendó Chizuru Shin antes de irse, diciendo que definitivamente está calificada para el puesto de asistente del ocaje. Shimura Danf sacudió la cabeza y sonrió irónicamente, pero las palabras que siguieron hicieron que Uchiha Zili sintiera un poco de curiosidad. ¿Oms? Los ojos de Uchiha Zili se llenaron con las palabras tengo curiosidad. Shimura Danf se puso de pie lentamente, mirando los profundos ojos negros de Uchiha Zili y dijo lentamente. Es usted, señorita Jerry. Puede que el ritmo de este libro no sea tan rápido, pero el autor hará todo lo posible para que los lectores se sientan cómodos. Uh uh uh. Wow, Darkie. La sorpresa y un poco de pánico aparecieron en los hermosos y tranquilos ojos de Uchiha Zili. No esperaba que la persona recomendada por Chizuru Shin fuera ella misma. Debes saber que ella es del clan Uchiha. Sí, ya que fue recomendado por Chizuru, creo que la señora Zili es absolutamente capaz de servir como asistente del ocaje. Shimura Danf me asintió sin dudarlo. Su propósito no es tan simple como querer un asistente del ocaje, sino ver que tan fuerte es Uchiha Zili. ¿Cuál es exactamente su habilidad manje Kim Sharingan? Esto es lo que más interesa a Shimura Danfm, de lo contrario no se habría decidido a encontrar a Uchiha Jiri. Y la otra parte también es la figura clave para tratar con la familia Uchiha en el futuro. Después de todo, en la evaluación oficial de Uchiha Zili, hay una frase de Amara Konoha. Es decir, ante la estrechez de miras de su propia familia, esta diosa elegirá el pueblo. No es de extrañar que Uchiha Kagami tenga esos pensamientos. Parece que la influencia de Uchiha Zili sobre él es indispensable. Entonces, Uchiha Jiri es definitivamente alguien a quien vale la pena cortejar. Pero, Danzo, soy de la familia Uchiha. Deberías haber oído hablar del clan Uchiha por parte del segundo ocaje. Anuncio Uchiha Jiri miró a Shimura Danfm con una expresión compleja, y la expresión en sus hermosos ojos también era la misma. Debido a que el clan Uchiha solía ser el enemigo mortal de Senju, y Shimura Danfm es tan cercano a Senju, ¿no le importaría a la gente de Senju? ¿Qué pasa con el clan Uchiha? ¿Uchiha Kagami no sirvió alguna vez como guardia del segundo ocaje? No es que el clan Uchiha no pueda creerlo, pero pueden confiar en miembros individuales del clan Uchiha que son sinceros con Konoha. Y señorita Jiri, usted es la tribu Uchiha que es tan especial como el espejo. Los ojos de Shimura Danfm están llenos de sinceridad, sin impurezas en sus ojos y no hay rastro de mentira en sus palabras. Danzo, tú, Uchiha Jiri obviamente no esperaba que Shimura Danfm dijera tal cosa. En este momento, aparecieron ondas en el estado mental tranquilo que originalmente era tranquilo. Puede sentir que la sinceridad de Shimura Danfm es real, sin ningún engaño, y a la otra parte no le importa si ella es del clan Uchiha. Si esto te importa, me temo que no vendrás a encontrarte a ti mismo. Y debes saber que la tribu Uchiha sirve como asistente del ocaje, entonces debe decir algunas palabras sobre este ocaje. Uzumaki mito del clan Senju seguramente también hablaría con él, pero reunió el coraje para buscarlo por sí mismo. Esta sinceridad, Uchiha Jiri no pudo formar palabras para negarse por un tiempo. Está bien, te lo prometo. Después de algunas deliberaciones, Uchiha Jiri dijo lentamente. Dejando otras cosas a un lado, solo el coraje de Shimura Danfm vale la pena para que diga que sí. Anuncio excelente. Muchas gracias, señorita Jiri. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Shimura Danfm y una emoción inocultable brotó de su corazón. Entonces señorita Jiri, déjeme llevarla a familiarizarse con el trabajo del asistente ocaje. Shimura Danfm dijo apresuradamente. Debido a que la oficina del ocaje tiene demasiados archivos grandes con los que lidiar, es necesario comenzar a trabajar de inmediato. ¿Tan ansioso? Parece que estás realmente angustiado. Uchiha Jiri se cubrió ligeramente los labios rojos y dijo sorprendida. Sí, por favor ven conmigo. Después de terminar de hablar, Shimura Danfm saltó directamente en dirección a la roca ocaje. Desde este punto, se puede ver que Shimura Danfm tiene mucha prisa. Al ver a Shimura Danfm con tanta prisa, Uchiha Jiri también se dio cuenta de que realmente hay mucho trabajo en la oficina del ocaje e inmediatamente comenzó a ponerse al día con la otra parte. El otro lado del mundo. El país del vórtice. Ustedes vayan a Konoha para traer de vuelta a Uzumaki Linsui. Es ridículo. Han pasado dos meses y todavía no sé cómo volver. Sobre el vestíbulo, dijo con voz severa un hombre de mediana edad con rostro cuadrado. Y la persona que puede llamar así a Uzumaki Linsui y decirle esas palabras debe ser el mayor de Uzumaki Linsui. Anuncio. Pero, ¿dónde está Konoha y Mito-sama está aquí? Si la señorita Linsui no quiere volver, ¿qué debemos hacer? Dijo lentamente el ninja del clan Uzumaki de abajo. Si Uzumaki Linsui realmente no quisiera regresar, sería realmente inapropiado que lo hicieran en Konoha. Aunque el segundo ocaje de Konoha falleció, escuché que el tercer ocaje no era vegetariano. G. Konoha. Después de que Senjuto Birama falleciera, deja que un joven se haga cargo. Quiero ver qué se atreve a hacerle a mi clan Uzumaki. No lo olvides, su bardera de Konoha fue construida por nuestra familia Uzumaki. El hombre de mediana edad en el vestíbulo de repente se burló. Ahora Konoha no tiene a Senjuto Birama y no existe ninguna amenaza para él. Es ridículo que un niño se haga cargo del tercer ocaje. Así es, tenemos el alma de Konoha en nuestras manos. Los ojos de la gente de Uzumaki de abajo se iluminaron de repente, ¿por qué no pensaron en esto? Toma esta carta y vete, si ese tercer ocaje se atreve a detenerte, le entregarás esta carta. El hombre de mediana edad en el vestíbulo dijo de repente con frialdad. Luego arrojó una carta al hombre Uzumaki que estaba en el medio. Sí. Vamos a Konoha. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, los tres miembros de la familia Uzumaki abandonaron el vestíbulo y salieron por la puerta. No sabía que el tercer ocaje de Konoha, no es un mocoso. Pronto, se corrió la voz de que Shimura Danzma había designado a Uchiha Jiri como asistente del ocaje. Los civiles y los ninjas comunes no sintieron nada, pero tuvo un gran impacto en muchas familias y parte del personal de Konoha, y hubo un alboroto silencioso en un instante. Mucha gente quedó un poco confundida por la decisión de Shimura Danzma. ¿Quién hubiera pensado que Shimura Danzma dejaría que una chica del clan Uchiha sirviera como asistente del ocaje y dejaría que la otra parte tocara los secretos de Konoha? Esto también enfureció bastante a los funcionarios de alto nivel de Konoha, pero la familia Uchiha era la más desconcertada. ¿Qué diablos está haciendo este tercer ocaje? ¿Podría ser que haya alguna conspiración en ello? Sin embargo, Shimura Danzma no prestó atención a las palabras del mundo exterior, estaba procesando los documentos tranquilamente y tenía una hermosa asistente para llamar su atención. Es una pena que no pueda ser secretaria cuando tengo algo que hacer y puedo ser secretaria cuando no tengo nada que hacer. Además, mujeres como Uchiha Zili no son el tipo de mujeres que no tienen poder para sujetar a las gallinas, y podrían ser simplemente una Susanoo. Hacer clic. De repente, la puerta se abrió y varios ancianos entraron lentamente a la oficina del ocaje. Estas personas no son otros que los ancianos de alto nivel de Konoha que impidieron que Shimura Danzma usar a Uchiha Kagami y Uchiha Jiri como guardias el día de las conversaciones de paz. ¿Qué? ¿Están libres de venir a ver a mi ocaje hoy? Shimura Danzma dejó el documento que tenía en la mano y miró a los ancianos frente a él con una sonrisa en su rostro. Tercero Kage, este asunto de la asistente ocaje es demasiado apresurado, ella es miembro del clan Uchiha. Anuncio. Dijo de repente el ejecutivo de alto nivel llamado Sarutobi Mitsui Konoha con voz profunda. No le prestó atención a Uchiha Jiri, quien estaba agachando la cabeza y procesando los documentos. Obviamente, no le prestó atención a la otra parte en absoluto. Cuando Uchiha Jiri escuchó esta frase, sus manos temblaron levemente y sus suaves pestañas temblaron un poco. Este momento, finalmente está llegando. Aunque cree lo que Shimura Danzma dijo antes, sus acciones superan con creces sus palabras. Por alguna razón, el corazón de Uchiha Jiri de repente latió, ni siquiera ella lo sintió. Esperaba en su corazón que Shimura Danzma realmente hiciera lo que decía. Shimura Danzma no respondió a Sarutobi Mitsui de inmediato, pero observó el cambio en la tec de Uchiha Jiri por el rabillo del ojo. Shimura Danzma sonrió con satisfacción ante la expresión de complejidad y expectación en el rostro de su oponente. Tercer Okage, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? La tec de Sarutobi Mitsui no era muy buena, y dijo con rostro sombrío. Este tipo es demasiado desafiante, ¿no cree realmente que nadie podrá gobernarlo cuando se convierta en Okage? Y es uno de los tres asesores designados por el segundo Okage, ¿por qué Shimura Danzma lo ignora? Designar a una chica de la familia Uchiha para que sirva como asistente del Okage y esté en contacto con los secretos de Konoha es simplemente absurdo. Anciano Mitsui, ¿quién es el Okage? En un instante, Shimura Danzma estalló con un aura feroz, sus pupilas negras brillaron con frialdad helada, el escritorio tembló violentamente y los documentos cayeron al suelo uno tras otro. Pero Sarutobi Mitsui y los demás se asustaron inmediatamente por el aura feroz de Shimura Danzma y retrocedieron unos pasos, luchando por estabilizar sus figuras. ¿Hago cosas? ¿Su consultor puede dictar? ¿Anuncio o quieres lanzar un golpe de estado y tomar mi puesto como Okage? Shimura Danzma sonrió fríamente por un momento. Un rastro de intención asesina surgió de las palabras, haciendo que Sarutobi Mitsui de repente se sintiera tan frío como si hubiera caído en un sótano de hielo como un Shura. Por un momento, el lenguaje que se había organizado en la mente no pudo dejar escapar en este momento. Porque Shimura Danzma directamente le puso un gran sombrero, un sombrero de rebelión y golpe, suficiente para hacer perecer al clan Sarutobi. Tú, 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 tonterías. Solo estoy aquí para preguntar por qué el tercer Okage quiere que una persona del clan Uchiha sirva como asistente del Okage y por qué puede estar involucrado en un golpe de estado. Ambición del lobo Uchiha. Tarde o temprano algo saldrá mal. Sarutobi Mitsui se sonrojó de ira y replicó apresuradamente. Después de todo, si guarda silencio, significa que realmente tiene la intención de dar un golpe de estado, e incluso si salta al mar del reino Vortex, no podrá lavarlo. Y la razón por la que vino a cuestionar a Shimura Danzma es porque este es el mejor momento para acusar al Okage, hasta entonces, entonces, ¿qué tiene que ver contigo mi elección de asistente Okage, un viejo bastardo? Konoha, yo tengo la última palabra. Shimura Danzma se levantó de repente y una aterradora energía de estilo viento golpeó instantáneamente el cuerpo de Sarutobi Mitsui. Auge. El cuerpo de Sarutobi Mitsui salió disparado instantáneamente como una bala de cañón y rompió directamente la puerta de la oficina del Okage, y luego la incrustó en la pared. Shimura Danzma. Tú. Los dos consultores de Konoha y altos ejecutivos que los acompañaban vieron que Shimura Danzma se atrevía a lastimar a las personas directamente y miraron a Shimura Danzma con incredulidad. Anuncio. A partir de ahora, Sarutobi Mitsui, Sarutobi Grinmao y Sarutobi Prairie ya no son los tres principales asesores de Konoha. En cuanto al asunto que tienes en tus manos, enviaré a alguien para que lo entregue, vete. Dijo Shimura Danzma con tono frío. Y esta decisión inmediatamente avergonzó a los dos restantes, y no se atrevieron a decir lo que originalmente querían para refutar a Shimura Danzma. Como vieron la espada larga con un relámpago brillando en la mano de Shimura Danzma, no pudieron hablar en absoluto. Se trata de un accesorio del segundo Okage, el arma que lo ha seguido en el mundo ninja durante muchos años, y que ahora está en manos de Shimura Danzma. En otras palabras, este es un símbolo, un verdadero sucesor de la voluntad del segundo Okage. No es de extrañar que el clan Senju apoye tanto a Shimura Danzma. Resulta que el segundo Okage lo valora mucho, de lo contrario no le confiaría la espada del espíritu del trueno a Shimura Danzma. Hoy solo pueden pensar que tienen mala suerte y sufren. El Shimura Danzma frente a él ya no es el joven que acaba de reemplazar al Okage. Luego, los dos solo pudieron salir de la oficina del Okage con Saluto y Mitsui desesperado. Al mirar la desordenada oficina del Okage, Shimura Danzma se sintió un poco feliz. Al principio realmente no sabía cómo encontrar una excusa para tratar con los tres viejos consultores, después de todo, fueron nombrados por Senju Tobirama durante su vida. Pero ahora es diferente, cuenta con el apoyo de Yuga y Senju, y ahora es popular, es más que suficiente para abolir a los tres asesores de Konoha y volver a nombrarlos. Uchiha Hir miró todo esto con una expresión compleja y Shimura Danzma con una expresión fría suspiró impotente. Maestro Okage, no tiene que hacer esto por mí. Jerry, desde que te pedí que fueras el asistente del Okage, es porque tengo absoluta confianza en ti. Creo que eres diferente de la otra tribu Uchiha, y también diferente del Uchiha Madara que desertó a Konoha. Hoy realmente amas esta aldea y Konoha. Tienes un sentido de pertenencia en tu corazón. Shimura Danzma respiró hondo y habló lentamente. Sus palabras hicieron que el cerebro de Uchiha Zili se congelara en este momento. Estas tres frases de Shimura Danzma y aquella frase resuenan constantemente en mi mente. Porque tengo absoluta confianza en ti. Su corazón, que había estado polvoriento durante mucho tiempo, latió repentinamente en ese momento. En este mundo, realmente quiero que alguien crea en ella y tenga un corazón de confianza en ella. Está bien, me ocuparé de este asunto adecuadamente y tú no tienes que preocuparte por esos rumores. Los callaré a todos. La frente de Shimura Danzma mostraba una fría intención asesina, y sus palabras estaban llenas de las palabras del superior. En ese momento, Uchiha Jiri entendió que este tercero KG, que nunca había realizado reformas importantes en Konoha, estaba enojado. ¿Cómo no podría ver que Shimura Danzma está usando este asunto para empujar el barco en el camino y eliminar a esas personas inútiles que están profundamente arraigadas en Konoha una por una? En ese momento, el águila mostró sus afiladas garras y el tigre también mostró sus feroces colmillos. Pero Uchiha Jiri sintió que su corazón se calentaba. Anunció. Aunque se decía que este asunto se usaba para limpiar, pero la fuente de todo era por él mismo, Shimura Danzma estaba enojado. A alguien le importa. De repente, la forma en que Uchiha Jiri miraba a Shimura Danzma ya no era tan plana, sino con una ternura invisible. Incluso Uchiha Jiri no se dio cuenta de este cambio sutil, pero sintió que estaba más nervioso al enfrentarse a Shimura Danzma. Ya veo, señor Okage. Dijo Uchiha Jiri en voz baja. Vuelve a descansar hoy y me quedan algunos documentos de los que ocuparme. Shimura Danzma pensó que Uchiha Jiri se sentía culpable por el incidente de hoy, por lo que planeó pedirle que saliera temprano del trabajo para relajarse. ¿Eh? ¿Es este el final? Uchiha Jiri se sorprendió un poco y una expresión de asombro apareció en su delicado rostro de jade. Originalmente, pensó que Shimura Danzma continuaría dejándola trabajar, pero no esperaba dejarla irse temprano. ¿Será que se odia a sí mismo? De repente, una sensación impotente de pérdida inundó el corazón de Uchiha Jiri. ¿Podría ser que todo ahora fuera falso? ¿Pero por qué me das ternura y desesperación? No lo pienses, creo que hoy estás bastante cansado, es mejor volver a descansar y volver mañana. Shimura Danzma vio la mirada de asombro de Uchiha Jiri y los pensamientos confusos en sus ojos, e inmediatamente comprendió que la otra parte estaba empezando a pensar salvajemente. Debido a que los ojos de Uchiha Jiri estaban aterrorizados en este momento, en realidad hizo que Shimura Danzma sintiera un escalofrío en la espalda. Anuncio. Es así. Lo siento mucho, maestro Okage, fui yo quien fue grosero. Uchiha Jiri de repente se dio cuenta, un sonrojo apareció en su rostro, luego se inclinó levemente para disculparse y se fue apresuradamente. La mirada de ahora era tan vergonzosa que ni siquiera ella misma se dio cuenta de que perdería la compostura de esta manera. Shimura Danzma estaba un poco extraño mirando la espalda de Uchiha Jiri como si huyera. ¿Por qué se siente como si fuera rara, no como siempre? Debes saber que Uchiha Jiri pudo mantener la calma en cualquier momento del pasado, incluso si se alutó Bimitsu y dijo que Uchiha Jiri no tuvo mucha reacción. ¿Pero por qué de repente se volvió como una niña pequeña? Esto lo confundió un poco por un tiempo. ¿Sonrojándose, le gustó? Shimura Danzma pensó antes en el rubor color miel de Uchiha Jiri, y de repente esta idea le vino a la mente. No, ¿cómo es posible? Una de las tres mayores ilusiones de la vida es que le gustó. Shimura Danzma estaba aterrorizado por su engaño, después de todo, era demasiado ridículo. Pero si lo piensas detenidamente, Uchiha Jiri es de hecho la mejor candidata para esposa. Aunque se dice que es Yuhie Fan, no es tan fuerte, pero tiene la gentileza de Xiaojia Biju y sabe cómo cuidar a los demás. Después de todo, es sólo pensarlo, pensemos en cómo reorganizar las cartas. Shimura Danzma sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos irrelevantes y continuó trabajando. Si Shimura Danzma conociera antes el pequeño teatro en el corazón de Uchiha Jiri, podría estar realmente estupefacto y ni siquiera podía creer el hecho frente a él. Anuncio en su impresión, Uchiha Jiri, que siempre ha sido una amable hermana mayor, todavía tiene este lado de niña pequeña. Es una pena que Shimura Danzma no tenga habilidades para leer la mente, de lo contrario subvertiría su percepción de Uchiha Jiri. Realmente perdí la compostura hace un momento. Uchiha Jiri se sentó solo en la montaña rocosa de Rokage, disfrutando de la brisa y susurrando. Pensando en su error de ahora, Uchiha Jiri realmente quería encontrar el lugar más cercano al que ir. Pero la escena en la que Shimura Danzma se defiende a sí mismo no puede evitar aparecer en su mente, y su corazón vuelve a estar cálido. A excepción de su hermano menor, Uchiha Kagami, nadie ha sido tan amable con él en mucho tiempo. Entonces Uchiha Jiri aprecia esta ternura ganada con tanto esfuerzo y la cuida en su corazón. Bueno, ¿pero qué cambia eso? Los ojos de Uchiha Jiri se oscurecieron por un momento. Porque el clan Uchiha no se casará con razas extranjeras para garantizar la herencia del Sharingan y la pureza de la sangre. Sin mencionar a ella, una mujer que ha activado el manje Kim Sharingan. Incluso si ella quisiera, el clan Uchiha y no estaría de acuerdo. Los tres asesores de Konoha fueron despedidos de sus puestos y el personal de muchos departamentos también experimentó cambios importantes. Nadie esperaba que esta tormenta llegara tan repentinamente y fue tan feroz que no les dieron tiempo para prepararse. Y lo que es aún más aterrador es que nadie se atreve a oponerse a las acciones de Shimura Danfm. Porque todos saben quién es ahora el tercero Kage de Konoha Villaje, quién es el que tiene mayor poder de decisión. Entonces, naturalmente, no me levantaré para acusar estúpidamente a Shimura Danfm, incluso Sarutobi y Ruzen tiene que contenerse. Incluso si muchas personas de su familia Sarutobi fueran expulsadas del vórtice de poder de Konoha, tendrían que romperse los dientes y tragárselos en el estómago. No es tanto una purga sino un intercambio de sangre para el clan Sarutobi. Pero sólo hay un lugar donde Shimura Danfm nos movió, y es la fuerza policial bajo el control del clan Uchiha, que protege la seguridad de Konoha. Las ideas de Shimura Danfm no son tan extremas como las de Senjuto Virama y Danzo en el libro original, y él personalmente ha investigado en profundidad el clan Uchiha actual. Todo debe tener una causa y un efecto. Cuando Uchiha Madara quiso alejar a la familia Uchiha de Konoha, toda la familia Uchiha no estuvo de acuerdo. Realmente querían quedarse en Konoha. Porque primero, no quieren vivir una vida matando y lamiendo sangre, sólo quieren la estabilidad ganada con tanto esfuerzo frente a ellos. En este momento, el clan Uchiha no tiene intención de dar un golpe contra Konoha y todavía quiere vivir una vida pacífica en sus corazones. Pero debido a la mancha de Madara, la segunda generación comenzó a estudiar y prevenir a la familia Uchiha. Y Shimura Danfm sabía muy bien cuál era la intención de Senjuto Virama, sería mejor decir que Senjuto Virama planeó la muerte de todo el clan Uchiha. Anuncio. Crea una fuerza de guardia para tratar de no dejar que el clan Uchiha vaya al frente y participe en batallas importantes, para evitar que el clan Uchiha abra manjequim. Es por eso que habrá tan pocos miembros del manjequim sharingan del clan Uchiha en el futuro. Después de todo, Senjuto Virama sabía por su investigación antes de su muerte que la razón principal por la que el clan Uchiha inició manjequim sharingan fue por la pérdida del amor. Se puede decir que Senjuto Virama había calculado la desaparición del clan Uchiha antes de esto, y el cálculo fue tan mortal que no había lugar para ello. Contó que el carácter arrogante del clan Uchiha definitivamente estará insatisfecho con el poder actual y querrá pasar al siguiente nivel. En ese momento, volverán sus ojos hacia todo Konoha, y ese momento será el día en que el clan Uchiha será aniquilado. ¿Familia Uchiha? Demos un paso y veamos qué haces. Murmuró Shimura Danfm, mirando aturdido al cielo fuera de la ventana. Luego movió sus ojos hacia Uchiha Jiri, quien estaba concentrado en revisar documentos para Shimura Danfm, y una sonrisa no pudo evitar dibujarse en la comisura de su boca. Después de todo, el cono actual realmente necesita fuerza, y no es necesario que ataque al clan Uchiha a menos que realmente tenga una mentalidad rebelde. Cuando llegue ese momento, Shimura Danfm definitivamente lo hará directamente, sin dejar ninguna simpatía. De hecho, la razón principal es que Uchiha Zili y Uchiha Kagami le dieron a Shimura Danfm un rayo de esperanza para el clan Uchiha. Maestro Okage, el trabajo de hoy se ha completado y el resto solo necesita su firma. Uchiha Jiri mostró una sonrisa gentil como una brisa primaveral después de ordenar los documentos. Veo. Pongámoslo aquí primero. Todavía tengo algunas cosas con las que lidiar hoy, así que iré primero. Anunció Shimura Danfm sintió con satisfacción y luego habló lentamente. ¿Es esto así? Entonces ve despacio. Uchiha Jiri estaba un poco desconcertado, un poco sorprendido de que Shimura Danfm dijera esto. Nos vemos mañana entonces. Shimura Danfm sonrió levemente y luego salió de la oficina del Okage, dejando una elegante sombra para Uchiha Jiri. Al mirar la puerta cerrada, Uchiha Jiri se mordió a los labios y miró hacia la puerta de la oficina de mala gana, con una mirada de desgana en sus ojos. Solo un poquito, por desgracia, todavía no me atrevo a decirlo. La razón por la que Shimura Danfm salió de la oficina del Okage con tanta prisa fue porque hacía mucho tiempo que no visitaba Orochimaru. No pude evitar reírme cuando pensé que ese tipo había sido arrojado a Tiantie para estudiar las herramientas ninja de los seis caminos desde que fue aceptado como aprendiz. Por cierto, Tiantie es el abuelo de Tiantian, uno de los futuros doce pequeños poderes. Después de que Shimura Danfm se enteró de que el oponente tenía logros extremadamente altos en equipo ninja, le arrojó directamente el equipo ninja de los seis caminos y a Orochimaru. Y Tiantie estaba extremadamente sorprendida, porque este es un ninja de los seis caminos, el ninja heredado del legendario sabio de los seis caminos. Esto es lo que querían perseguir innumerables herreros ninja, pero ahora lo tengo. Entonces Tiantie cerró directamente su tienda ninja en la aldea e inmediatamente llevó su equipo a la base secreta preparada para ellos por Shimura Danfm para realizar la investigación ninja de los seis caminos. Anuncio pronto, Shimura Danfm llegó a la base secreta que se había preparado anteriormente. Vaya, vaya. Varias figuras aparecieron repentinamente frente a Shimura Danfm, y había un rastro de intención asesina en sus cuerpos. Pero cuando vieron que era Shimura Danfm quien venía, rápidamente reprimieron toda su intención asesina. Lo siento, maestro Okage, no lo reconocimos. Ambu con la máscara de león inmediatamente se disculpó respetuosamente. Debido a que el comportamiento de ahora fue realmente irrespetuoso, asesinar a Okage es un crimen capital, incluso Ambu no es una excepción. Está bien, se ve que estás haciendo un buen trabajo. Shimura Danfm agitó la mano para mostrar que no le importaba, pero asintió con satisfacción. Después de todo, esta es la cualidad de la misión que debería tener un Ambu. Ustedes sigan patrullando, yo entraré y veré a Orochimaru y los demás. Shimura Danfm le estrechó la mano, indicándole que podían irse. Sí. En un instante, las figuras de varias personas desaparecieron en su lugar, como si nunca antes hubieran aparecido. Oigan, Orochimaru, Tiantie, parece que el progreso de su investigación parece ser bastante bueno. Shimura Danfm entró en la base. Hay muchas herramientas ninja extrañas aquí, y solo están Orochimaru y Tiantie en la enorme base. ¿Maestro? Maestro Okage ¿Por qué estás aquí? Después de ver a Shimura Danfm, Tiantie y Orochimaru dejaron sus cosas y se acercaron. Echemos un vistazo a los resultados de su investigación sobre el equipo ninja de Six Paths. Parece que su progreso no es muy bueno. Shimura Danfm miró las herramientas ninja desechadas y se rió. De ninguna manera. Después de todo, esta es la herramienta ninja del legendario sabio de los seis caminos. Si fuera tan fácil de investigar, Cloud Shinobi probablemente ya la habría armado. Tiantie sonrió impotente. De hecho, si los ninjas de los seis caminos son realmente tan fáciles de resolver el misterio, me temo que la primera guerra mundial ninja ha llegado a su fin. Cloud Shinobi armó a los ninjas de abajo en lotes, eso es un pedo, solo admite la derrota. Orochimaru, este niño no debería haberte causado ningún problema. Shimura Danfm le preguntó a Tiantie con la seriedad de un maestro en su rostro. Y su pregunta también hizo que el cuerpo de Orochimaru se tensara involuntariamente, y su pequeño rostro estaba lleno de seriedad. Después de todo, la persona frente a él no es solo su maestro, sino también el tercero caje de la aldea de Konoha. ¿Cómo es que el talento de este niño con las herramientas ninja está mucho más allá de mi imaginación, incluso más aterrador que el grupo de locos del país de los artesanos? Si le das unos años más para crecer, incluso mis logros en herramientas ninja definitivamente no serán tan buenos como los de él. Anuncio. Oye, si el maestro o caje no lo aceptó como tu discípulo, realmente quiero arrebatármelo. Tiantie miró a Orochimaru, que tenía una expresión de suficiencia en su rostro, y suspiró impotente. Después de todo, el talento de Orochimaru es la persona más destacada que jamás haya visto. Si se cultiva, realmente puede superar a todos los herreros ninja. Jaja, Tiantie, estás bromeando. Sé exactamente cuánto pesa este niño. Aunque Shimura Danfm lo dijo, la sonrisa en su rostro nunca se debilitó. Cuando alguien elogia a su discípulo, él, como maestro, se siente naturalmente feliz en su corazón. Tiantie, puedes continuar trabajando primero, charlaré con este chico Orochimaru. Tiantie asintió con incredulidad y luego continuó invirtiendo en la investigación de las herramientas ninja de los seis caminos. Y Shimura Danfm sacó a Orochimaru de la base y charló durante un paseo. Aunque no he podido enseñarte personalmente cómo practicar, se puede ver que estás muy interesado en la investigación de las herramientas ninja de los seis caminos. Hubo una ligera disculpa en las palabras de Shimura Danfm. Maestro, ustedes o Kage, es el mayor favor aceptarme como discípulo y dejarme estudiar las herramientas ninja de los seis caminos. ¿Cómo me atrevo a pedir algo más? Orochimaru sacudió la cabeza y dijo que no había mucho problema. Tú, realmente mereces ser un buen aprendiz del maestro. Shimura Danfm estaba obviamente sorprendido por la comprensión de Orochimaru, una sonrisa de alivio apareció en su rostro. Después de que los dos conversaron unas pocas palabras, Shimura Danfm no se quedó mucho tiempo. Después de todo, esto retrasaría el proceso de investigación de las herramientas ninja de Six Pads. Anuncio Konoha. La puerta del clan Senju. Shimura Danfm estaba en la puerta de la familia Senju, un poco asustado de entrar. Después de todo, nunca he estado con la familia Senju desde la última vez que Uzumaki Mito forzó un matrimonio. Aunque fue debido a agendas ocupadas, la mayoría de las razones fueron que Shimura Danfm realmente no quería ver a Uzumaki Linsui, y eso sería un poco vergonzoso. Porque Uzumaki Linsui estuvo escuchando esas cosas la última vez, pero no lo señaló. Hacer clic. La puerta de la familia Senju se abrió de repente. De allí salieron dos figuras, una roja y otra dorada, una grande y otra pequeña y dos bellezas. La mujer pelirroja es pequeña, pero la escala frente a ella no es pequeña. Su largo cabello rojo como tinta está esparcido alrededor de su cintura y su hermoso rostro está lleno de tranquilidad. Este tipo de chica se parece a la vecina de Xiaojia Bijou, a veces gentil y a veces traviesa. Lo mismo ocurre con la pequeña niña rubia, ella es una belleza a una edad tan joven, su rostro rosado y tallado en jade hace que uno quiera besarla. Y estas dos personas son Uzumaki Linsui y Tsunade. Cuando vieron a Shimura Danfm parado en la puerta del clan Senju, sus reacciones fueron diferentes. El pequeño rostro de Uzumaki Linsui silbó, un sonrojo apareció en su rostro y sus ojos no se atrevieron a encontrarse con Shimura Danfm. Pero Tsunade era diferente, en el momento en que vio a Shimura Danfm, sus ojos se llenaron de una alegría inocultable, corrió y saltó a los brazos de Shimura Danfm, gritando dulcemente. Maestro Tilde Al enfrentarse a un Tsunade tan animado y activo, Shimura Danfm estaba un poco abrumado y le costó mucho esfuerzo quitárselo de encima. Cuando Uzumaki Linsui vio la escena en la que los dos eran tan íntimos, sintió un poco de tristeza en su corazón, como si estuviera celoso de Tsunade. Lin Shui, mucho tiempo sin verte. Para no resultar incómodo, Shimura Danfm también saludó a Uzumaki Linsui con una sonrisa. Anunció Tuan, Danzo, mucho tiempo sin verte. Uzumaki Linsui estuvo un poco nervioso por un tiempo y tartanudeó, por lo que lo corrigió apresuradamente. Maestro, hace mucho que no vienes a hallarme en el entrenamiento, estoy casi muerto de aburrimiento. Tsunade miró a Shimura Danfm con resentimiento y dijo. Mi propio maestro es realmente diferente de otras personas y no puedo enseñarme a practicar todos los días. No puedo evitarlo, después de todo, el ocaje está demasiado ocupado. Shimura Danfm sonrió impotente, expresando que no tenía forma de escapar. Y escuché que reclutaste a una chica de Uchiha para ser la asistente del ocaje, ¿qué tal eso? ¿No es bonita esa asistente? Tsunade preguntó en un tono misterioso. Pero el sonido no fue pequeño y llegó a los oídos de Uzumaki Linsui. Esto también hizo que el rostro de Uzumaki Linsui se pusiera un poco rígido cuando estaba de buen humor, y su corazón se hundió levemente, y los ojos que miraba a Shimura Danfm también se volvieron sutiles. Sí, Danfm, ¿no es bonita esa chica Uchiha? De lo contrario, ¿cómo puedo conseguir el puesto de asistente ocaje? La sonrisa que era tan brillante como el sol estaba llena de ternura, parecía ser solo un saludo ordinario, pero Shimura Danfm se sentía un poco raro en sus ojos. Joder. ¿Tú también eres un onyohi? Por un momento, Shimura Danfm no supo cómo responder a la pregunta de Uzumaki Linsui. Definitivamente no podía decirlo porque menospreciaba la apariencia de Uchiha Zili, pero si decía la verdad, tenía el presentimiento de que el final de hoy podría ser miserable. ¿Qué hacer, esperar en línea, urgente? Elección a nivel de Dios. Opción 1. Menospreciar la apariencia de Uchiha Zili, hacer que Tsunade y Uzumaki Linsui se sientan mejor. Recompensa de la tarea. Cuerpo inmortal mejorado en un 10%. Opción 2. Cambiar de tema a la fuerza, ninguna de las partes ofenderá. Recompensa de la tarea. Obtener inmunidad a la ilusión, un rastro del chakra original de Asura. Elijo el segundo. Shimura Danfm dijo con calma en su corazón. Se puede decir que la segunda opción es la más segura, por lo que no hay que dudar. Se ha emitido la recompensa. En un instante, Shimura Danfm sintió que el chakra en su cuerpo repentinamente aumentó nuevamente y pronto podría ser. Ejem, entremos primero, después de todo, la influencia aquí no es buena. Shimura Danfm no respondió las preguntas de Uzumaki Linsui y Tsunade, se convirtió en un fantasma y apareció directamente hacia la puerta de la familia Senju. La velocidad era tan rápida que era imposible reaccionar como un rayo. Tsunade la persiguió apresuradamente, pero Uzumaki Linsui no avanzó, solo una nube de niebla apareció en su bonito rostro. Luego cerró lentamente la puerta de la familia Senju y siguió los pasos de los dos hasta la residencia de Uzumaki Mito. Danzo, escuché que recientemente reasignaste a esa chica de Uchiha como asistente del OKG. Anunció Uzumaki Mito le preguntó a Shimura Danfm con el mismo Ios de siempre a gusto. Bueno, Mito-sama, no te preocupes por ningún problema, Hiri es diferente de otros Uchiha. Uchiha Kagami está influenciada por Hiri, por lo que piensa de manera muy diferente al resto de la tribu, por lo que se puede confiar en ella. Shimura Danfm asintió levemente. No sintió nada por la pregunta de Uzumaki Mito. Aunque la otra parte hizo preguntas, él nunca interfirió en los asuntos de Konoha. Por eso Shimura Danfm confió en Uzumaki Mito, sabiendo que hay algunos límites que no se deben cruzar. ¿Es Zili? ¿El título ya es tan íntimo? Uzumaki Mito murmuró para sus adentros. De repente se preocupó un poco por su sobrina. Después de todo, ¿ella debe ser la oponente de Uchiha Zili con ese personaje? ¿Debes saber que, como asistentes del OKG, se puede decir que los dos se llevan bien día y noche, y el llamado principio de acercarse al agua no es falso. Pero está bien, mira si te gusta Lin Shui en tu corazón. Las comisuras de la boca de Uzumaki Mito se curvaron en un arco sutil invisible, como si hubiera algún tipo de conspiración. Lin Shui, ella regresará al país del vórtice. Uzumaki Mito miró a Shimura Danfm y dijo con calma. ¿Vas a regresar? Después de quedarme aquí tanto tiempo, es hora de regresar. Shimura Danfm se sorprendió un poco cuando escuchó la noticia, pero rápidamente se dio cuenta. Después de todo, Uzumaki Lin Shui ha vivido en Konoha durante casi cuatro meses y es muy normal que los miembros de su familia en Uzumaki la extrañen. Al ver la llana respuesta de Shimura Danfm, Uzumaki Mito continuó. Es posible que esta vez vuelva a casarse y se case con alguien de la familia Uzumaki. Sí. Anuncio. Esta vez, Shimura Danfm quedó desconcertado. Y su comportamiento hizo que Uzumaki Mito asintiera con satisfacción en su corazón. Parece que lo que dijo algún día no fue mentira, y Shimura Danfm todavía tiene a Uzumaki Lin Shui en su corazón. ¿Casado? Shimura Danfm obviamente no esperaba tal resultado. Después de todo, Uzumaki Mito quería que Shimura Danfm y Uzumaki Lin Shui estuvieran juntos no hace mucho, pero ahora hay un cambio tan repentino. Sí. Uzumaki Mito no siguió hablando, pero bebió su té solo. El efecto se había logrado y le correspondía a Shimura Danfm actuar en consecuencia. Por un tiempo, Shimura Danfm no pudo aceptarlo. Puede ser la posesividad interior en acción. Después de todo, ¿a quién le gustaría ver a una chica tan hermosa con un vestido de novia, sosteniendo el brazo de otro hombre y caminando hacia el salón de bodas? Obviamente, Shimura Danfm es un hombre muy egoísta y posesivo. Sabía muy bien en su corazón que no quería ver a Uzumaki Lin Shui casarse con nadie más que él. Este es un problema común a todo hombre, a menos que realmente haya alcanzado el llamado reino sabio, o gay. ¿Cómo? Eres muy reacio. Uzumaki Mito entrecerró levemente los ojos y sonrió levemente. Bueno, soy realmente reacio. Shimura Danfm admitió generosamente después de respirar profundamente. Anuncio. Como no hay nada que ocultar, de estas operaciones de Uzumaki Mito, sabía que la otra parte lo hizo deliberadamente. Aunque no entiende por qué Uzumaki Mito es tan persistente en casar a Uzumaki Lin Shui con él, puede sentir que Uzumaki Mito no tiene ninguna conspiración. Ya que tú mismo lo has dicho, no necesito decir nada más. Deberías saber qué hacer. Soy viejo, la única forma de ayudarlos, jóvenes, es hacer esto. Uzumaki Mito se levantó y se estiró perezosamente. Las hermosas curvas aparecen frente a Shimura Danfm con el sol poniente, y esta escena forma un hermoso paisaje. La hija de Lin Shui tiene una mala vida, sus padres murieron temprano y su tío quiere usar el matrimonio para ganarse el corazón de la gente. Espero que puedan apreciarlo. Fuiste la primera persona en darle ternura y también rompiste su corazón. Uzumaki Mito le dejó esta frase a Shimura Danfm antes de salir del patio. Efectivamente, todo hombre es posesivo con las chicas hermosas. Shimura Danfm sonrió irónicamente. Después de todo, realmente no quiere ver a Uzumaki Lin Shui casarse con otra persona, y es mejor para Shimura Danfm casarse consigo mismo que aprovecharse de los demás. Pronto, Shimura Danfm también abandonó el clan Senju. No mucho después de que se fue, Uzumaki Lin Shui salió lentamente del fondo de la habitación. Tenía mucho miedo de que Shimura Danfm actuara como si no le importara. Pero los hechos ahora parecen que sus preocupaciones anteriores no eran nada, y las últimas palabras de Shimura Danfm hicieron que las preocupaciones en su corazón se disiparan sin dejar rastro. Está escrito así, hay alguien más que lo esté leyendo, por favor hágamelo saber.